Las tecnologías sin zanjas representan un conjunto de procedimientos cuya finalidad es construir, reemplazar o reparar tuberías de abastecimiento, colectores de saneamiento, etcétera, sin necesidad de levantar el pavimento, evitando así ruidos y molestias a la ciudadanía, generación de polvo y escombros y un largo etcétera. Cada día más este tipo de tecnologías se están implantando en nuestras ciudades y municipios, facilitando así la reparación de nuestras infraestructuras hidráulicas. Por este motivo, desde IBSTT, la Asociación Ibérica de Tecnologías sin Zanja y desde aguaresiduales.info y con el apoyo de ASA, la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía, hemos organizado esta jornada técnica sobre las tecnologías sin zanja claves en la consecución de los ODS en Andalucía, donde conoceremos hoy soluciones y casos de éxito que se están aplicando con este tipo de tecnologías. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada técnica online. Antes de darle paso a Juan García, presidente de IBSTT, para que inaugure el evento, permitidme que os comente los detalles del mismo. La jornada arranca con un bloque inicial, donde conoceremos en primer lugar la visión de varias empresas públicas, como Aguas de Murcia, pioneros en el uso de la tecnología sin zanja, ya que contamos y nos acompañan Cristina Verdú, jefa del Departamento de Redes, y Pablo Gázquez, técnico de Redes. A continuación, conoceremos la visión de dos empresas andaluzas, como son Emasagra, de la ciudad de Granada, con Alejandro Muñoz, director de Planificación, Proyectos y Obras, y Demasesa, de la ciudad de Sevilla, con Emilio Morato, coordinador en el Departamento de Proyectos y Obras. Tras estas exposiciones, pasaremos a conocer la visión de las empresas privadas, aplicadoras, instaladoras y fabricantes de soluciones con la tecnología sin zanja, como son Acuatex, con Andrés Álvarez, responsable del área de tecnología sin zanja, Licuas, con Daniel Martín, jefe del Departamento de Rehabilitación de Tubería, Grupo Quero, con Borja Andrés, responsable técnico, Ecilin, con Antonio José García, jefe de servicio, Insitufor, con Rafael Patón, director de Desarrollo de Negocio, y por último, Acciona, con Raúl González, director de OIP de Redes. Finalmente, Eduardo Rojas, presidente de la Comisión de Normalización de IBSTT, clausurará el evento. Las ponencias de la jornada de hoy las tenéis disponibles en la pestaña de App, en Compartir Medios, y mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la mañana para todo lo que necesitéis. Abriremos un turno de preguntas a las 13.30 horas para responder vuestras dudas y consultas totalmente en directo. Y sin más dilación, doy paso a Juan García, presidente de la Asociación Ibérica de Tecnologías Sin Zanja, IBSTT, para que inaugure el evento. Buenos días, Juan. Un placer tenerte de nuevo con nosotros y adelante con tu intervención. Muy buenos días, José Miguel. Muy buenos días a todos los asistentes y a los ponentes. Primero de todo, muchas gracias a Agua Residual y a ASA por el esfuerzo en la organización de esta jornada telemática. Sin duda es un lugar perfecto para iniciar este tipo de jornadas, puesto que Andalucía es sin ningún lugar a dudas punta de lanza en España en el desarrollo y en la aplicación de estas tecnologías en los últimos años. La Asociación Ibérica de Tubería Sin Zanja es una asociación que nació hace más de 30 años, agrupa al conjunto del mercado en este país. Nos vamos a encontrar un espectro, una estructura de asociados en donde nos encontraremos empresas aplicadoras, empresas reguladoras o titulares de servicios públicos, empresas constructoras y empresas fabricantes tanto de material como de máquinas o equipos para la instalación de estas tecnologías. Las tecnologías sin zanja están sufriendo o están recibiendo en los últimos años un crecimiento exponencial en nuestro país. Como he dicho antes, de una manera muy significativa en Andalucía, porque el medioambiente o las circunstancias que se encuentran allí en Andalucía son muy propicias para la aplicación de estas tecnologías. Nos van a ayudar a proteger servicios esenciales como es el turismo o los cascos históricos y el funcionamiento de nuestro comercio de nuestras ciudades, algo que es fundamental en Andalucía. Nos va a ayudar también a ejecutar de una manera mucho más rápida y ágil infraestructuras que hasta ahora eran muy costosas, tanto en dinero como en tiempo. Y como digo, estas circunstancias han hecho que en Andalucía nos encontremos con un medioambiente muy propicio para las tecnologías. Así es que empresas públicas como... No voy a citar a ninguna porque seguro que me dejo algunas. Andaluzas son pioneras en el empleo de estas tecnologías y hoy veremos más de un caso en ese sentido. Es un sector muy innovador. Continuamente estamos introduciendo nuevos procedimientos o tecnologías que vienen a resolver condiciones de servicio que hasta hace unos años éramos incapaces de resolver en tiempo y forma. Invertimos mucho, nuestras empresas y el sector invierten mucho y también invertimos mucho en normalización. Más tarde en la clausura seguro que nuestro coordinador de la comisión de normalización habrá de ello, pero sin duda en Andalucía se está trabajando mucho en el apoyo tanto a la IBSTT como a nuestras organizaciones sin la normalización de las tecnologías sin zanja. Las tecnologías sin zanja ya no son una opción. Son, en muchos de los casos, la única solución razonable y creíble para cumplir con los objetivos de nuestras ciudades y los objetivos que nuestra sociedad nos está imponiendo. Por eso que hemos querido llamarle a esta jornada Tecnologías sin zanjas aliadas de las ODS. Bueno, sin más, José Miguel, después de haberos dado las gracias, ya te cedo el control para que vayas introduciendo a los siguientes ponentes. Muchas gracias por ti. Bueno, pues muchas gracias Juan. Gracias por todo también a vosotros. Damos inicio a la jornada. Quería disculpar a Carlos Irigoyen, que es gerente de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía, ASA, que finalmente no ha podido estar con nosotros y nos envía un saludo. Así que arrancamos ya, como os decía, con la primera presentación, visión de empresa pública pionera nacional en la utilización de las tecnologías sin zanja, donde vamos a contar con EMUASA, que es la empresa municipal de agua y saneamiento de Murcia y, en concreto, con Cristina Verdú, como os decía, jefa del Departamento de Redes y con Pablo Gázquez, técnico del Departamento de Redes. Así que doy paso a Cristina para que pueda dar los buenos días y a Pablo y, a continuación, arrancamos. Cristina, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la IBSTT y a Aguas Residuales la invitación y la participación de Aguas de Murcia como empresa pionera en esta tecnología. Y nada, sin más dilación, comenzamos con nuestra presentación. Comenzará Pablo Gázquez a dar los primeros apuntes y terminaré yo. Así que adelante, Pablo, puedes compartir la presentación y... Perfecto, gracias, Cristina. Pablo, adelante. Hola, buenos días. ¿Veis ya mi pantalla? No, todavía no. Compartir pantalla, toda la pantalla, Pablo. Sí, ya se supone que ya está. ¿No lo veis? No. Voy a intentar probar de nuevo y si no, a las malas de José Miguel. Tiramos del PDF, no te preocupes. Sí, a ver, voy a intentarlo otra vez. Vale. Me dice que hay un problema con el navegador. Bueno, pues no te preocupes. Ahí la tenéis... Ya quedaste un poco bloqueada. Pablo, tenéis ahí la presentación en PDF. Adelante. Perfecto. Si me escucháis y veis, bueno, sin más dilación, comienzo. Bueno, como ha dicho Cristina, buenos días. Primero de todo, también me sumo a dar las gracias a José Miguel por el esfuerzo que ha hecho Aguas Residuales en crear esta jornada técnica. A la Asociación de Tecnología Sin Zanja, por supuesto. Y a San Andalucía por contar con Aguas de Murcia para esta jornada técnica. Antes de entrar en materia, bueno, como has dicho al principio, yo soy Pablo. Actualmente soy técnico del Departamento de Redes, encargado de la Tenergia Sin Zanja en Aguas de Murcia. Y junto a Cristina, que es la responsable del departamento. Y, bueno, hemos dividido esta breve presentación en dos partes. La primera parte la comentaré yo y consta de un breve recorrido por la historia de Aguas de Murcia en la aplicación de estos sistemas. Y una segunda parte, que ya compartirá Cristina, un poco adentrándonos en el porqué desde Muasa se ha apostado, se apuesta y se apostará por estas tecnologías que creemos que son un pilar fundamental en nuestra estrategia de renovación y realización de redes. Bueno, en la diapositiva que estéis viendo, pues bueno, en Muasa siempre ha sido pionera en España en este tipo de tecnologías. En Muasa es de las primeras explotaciones, si no la primera, en apostar por estos métodos frente a tecnología a cielo abierto. Y gracias a la labor de Félix Mendaza y Jorge Sánchez, que muchos de los que aquí presentes conocéis y conocisteis en el caso de Jorge, y se formó, bueno, estas dos personas formaron un equipo de especialistas formados por personal de empresas alemanas, que siempre parece que van un poco por delante en este tipo de materia. Y bueno, y se comenzó un poco por la adquisición de los equipos que veis en la diapositiva. Equipos de rehabilitación, de sustitución, como estos de las imágenes. Estos sistemas permitieron la instalación y la renovación de redes de una forma nunca antes vista en una época en la que la ciudad de Murcia experimentaba un crecimiento y un desarrollo urbanístico muy importante. Las tecnologías que veis en pantalla, pues son la manga, en este caso por culona de agua y con curados por agua caliente. Los packers, que consisten en una relación parcial de incidencias. El fresado de redes para condicionar las tuberías. El boosting y el cracking, que fue lo primero que llegó a la ciudad de Murcia. Y la perforación horizontal dirigida para instalación de nuevas redes. Entonces, José Miguel, si no te importa, como yo no puedo pasar diapositivas, si puedes pasar tú. Sí, vale. Indícamelo y te la voy pasando, Pablo. De acuerdo. Bueno, ahí lo que estáis viendo, a modo de curiosidad, son unas imágenes que recuperamos del año 97, de las primeras obras de Tenerhá sin zanja que se hicieron en la ciudad. Estas en concreto, pues se trata de una renovación de redes con el Gründograt, un jardín del centro de la ciudad. Y la foto de la izquierda es una pedanía de las afueras, donde el personal alemán que vino, pues instruía al nuestro en este tipo de sistemas. Simplemente a modo de curiosidad, para poner un poco en conocimiento de que esto, me refiero, tiene mucha historia. Pásate diapositiva, por favor, José Miguel. Y bueno, pero claro, esto son unas tecnologías que no paran de desarrollarse y EMUASA, pues siga apostando firmemente por ellas. Desde unos años hacia aquí, pues EMUASA ha implantado nuevos sistemas, como el caso de las mangas ultravioleta, para los grandes colectores, tanto circulares como de perfil ovoide, el sombrerete para la realización de entronques ya cometidas, o el spray lining para conducciones de abastecimiento, que atraviesan servicios críticos o viales muy importantes, INCAP bajo plataformas ferroviarias, por ejemplo, o relining de colectores de saneamiento, son algunos de los trabajos que se han ejecutado en la ciudad. Si pasamos de diapositiva, vale. Y, un segundo. Y bueno, pues eso, como he dicho, es un mundo, es un sector que está en constante crecimiento. Y EMUASA, pues queremos seguir implantando nuevas tecnologías. Algunas de las que hay en imagen ya están consolidadas en el mercado, otras que aún no tienen, que aún tienen mucho recorrido por delante. Y claro, aquí en Aguas de Murcia ya hemos empezado a interesarnos por algunas de estas tecnologías que se ven en pantalla, pues creemos que serán de gran ayuda en el futuro, ante las necesidades que se nos presentan en un entorno que cada vez más demanda este tipo de servicio. Gracias a Dios ya mucha gente conoce y se comprenden los enormes beneficios que tiene este tipo de sistemas. A modo de aterrizar un poco, en EMUASA ya hemos realizado alguna instalación con manga de tipo LED. También queremos probar el sistema de Primus, los entubados ajustados y sobre todo estamos muy atentos al tema de las mangas homologadas para agua potable a presión, que creemos que será clave en un futuro muy próximo. Y por tanto, en mi opinión, el futuro que viene por delante para el sector es muy, muy, muy prometedor. Si seguimos, pasamos de diapositiva, ahora voy a comentar brevemente a modo de ejemplo unos breves casos de éxito de nuestro día a día que realizamos aquí en Aguas de Murcia. Y bueno, este por ejemplo en concreto, que vemos en la pantalla, se trató de una rehabilitación en la plaza de Santuilaria, que quien conozca Murcia sabrá que es una ciudad, una plaza céntrica, y que se sitúa junto a un recinto amurallado, una muralla árabe de gran valor histórico. Esto consistió en la rehabilitación del colector, porque tenía un alto grado de degradación y ya se presentaban filtraciones, y se apostó por la rehabilitación con manga ultravioleta para rehabilitar todo el perímetro de la plaza. Como se ve en las fotos, pues bueno, nosotros ahí vemos que la gente sigue pasando, se acordó todo bien, no hay ninguna máquina levantando tierra, ni haciendo ruido, y la verdad que fue totalmente un éxito. La conducción quedó en perfectas condiciones de uso. La siguiente diapositiva, José Miguel, vemos un caso de rehabilitación de tuberías de abastecimiento con el sistema Spray Lining, que ese puente en concreto está protegido arquitectónicamente, por lo que no está permitido hacer ningún tipo de obra que pueda dañarlo. Y esta conducción se rehabilitó con este sistema, pues una conducción de alimentación a la zona sur de Murcia, de vital importancia, pues suministra agua a unos 65.000 abonados. Ya digo, se empleó el sistema Spray Lining y fue todo un éxito. En la siguiente diapositiva, un caso más reciente, en este caso de Relining, con el sistema Boosting, no llegamos a romper la teoría existente, se trató de rehabilitar un colector, de renovar un colector en forma boide, un colector muy crítico, pues recoge las aguas residuales de ocho pedanías de la ciudad y se encuentra, tiene un tramo que pasa bajo una plataforma ferroviaria. Entonces se apostó por las tecnologías sin zanja para renovar este colector. Fueron unos 600 metros que se hicieron sin problemas. La verdad que fue todo un éxito. Si pasamos la diapositiva, hay algunas fotos más que se muestran de cómo quedaron las salidas del tubo para luego hacer el posterior entronque y nada, fue todo un éxito. En la siguiente diapositiva, José Miguel, ya vemos un caso, este es el más común, lo que hacemos en nuestro día a día, un caso práctico en la calle Cartagena, que es una calle de entrada a la ciudad, una calle que tiene muchísimo tráfico y bajo ella ocurría un colector de grés totalmente deteriorado al borde del colapso y se apostó por la realización sin zanja porque el propio ayuntamiento y la policía local nos ponían muchísimos problemas para meter allí cualquier tipo de maquinaria y nosotros es que directamente ni lo pensamos. Nosotros, gracias a Dios, teniendo estas tecnologías, nuestra primera opción siempre es rehabilitar sin obra civil. Y bueno, el tramo quedó totalmente estanco, bajo sus características, la gente pudo seguir accediendo, los locales siguieron abriendo y sin ningún tipo de problema. En la siguiente diapositiva veis unas fotos que aterrizan más lo que estoy diciendo porque justo el colector también atravesaba una rotonda de acceso a la autovía y entrada a la ciudad. O sea, que imaginad el caos si tenemos que cortarla. Y bueno, y ya por terminar, doy paso a mi compañera Cristina para finalizar esta presentación en la que ella comentará por algún dato macro del servicio y el por qué desde MUASA se apuesta cada vez más por este tipo de tecnologías. Así que bueno, lo he dicho. Cristina, cuando quieras. Cristina, puedes tomar tú el control con las flechas. Prueba, por fa. Flechas derecha, izquierda, arriba, abajo. Si no, acércale el ratón y ya puedes moverlo. Vale. Sí, bueno, como estaba comentando Pablo ha expuesto unos casos singulares pero nosotros diariamente tenemos obras de tecnología sin zanja principalmente de rehabilitación con manga es nuestro, pero bueno robots fresadores inspecciones por cámara de televisión en nuestro día a día entran, ¿no? Todos los días lanzamos personal a la calle y equipos a la calle para cometer este tipo de obras. De hecho, las primeras obras datan de 1997 ayer hacíamos alguna memoria fotográfica de algunas de las principales de estos principios y aunque desde no tenemos registro desde el 97 pero desde que empezamos a tener registros y a documentar bien estas obras en 2002-2003 pues nuestros datos acumulados los tenemos aquí, ¿no? Hemos renovado o rehabilitado más de 41 kilómetros de redes principalmente de saneamiento con esta tecnología y bueno en la inspección de televisión pues tenemos redes inspeccionadas por unos 43 kilómetros desde estos años. Ambientalmente también calculamos nuestros indicadores del ahorro de toneladas de CO2 y de también del ahorro de residuos todo esto entra dentro también de nuestras memorias de sostenibilidad etcétera. Y bueno comentar que junto con la eficiencia energética y la eficiencia hidráulica pues la tecnología sin zanja es uno de nuestros pilares fundamentales de economía circular por su eficiencia por la garantía de servicio y por otras ventajas que enumeramos enseguida. Cristina, disculpa a ver si puedes separarte un pelín el micrófono de la boca que te hace mucho ruido ahora. Perfecto, gracias. Queremos nuestros objetivos en los próximos años es que el 2,15% anual lo renovemos con este tipo de tecnologías que vienen a ser unos 2.800 metros al año. El año pasado ya los conseguimos estos 2.800 metros gracias a un impulso que pudimos hacer de un aumento de presupuesto que tuvimos y que ya hemos ido consolidando. aquí hemos sido he querido poner pues que es creciente el aumento de presupuesto destinado a las obras que hacemos dentro del departamento con este tipo de tecnología equipo de... Sí, Pablo creo que ha tenido un problema de conexión Cristina ¿verdad? Sí, sí eso parece Vamos a intentar recuperarla rápido y no sé si aquí la tenemos aquí a ver si puede entrar rápido vale Un segundito que está entrando de nuevo Sí, Cristina ya te tenemos de nuevo adelante No sé por dónde me he quedado Bueno quería comentar que unos 2.800 metros al año estamos ya renovando rehabilitando con este tipo de tecnología en los últimos años y vamos a seguir en esta tendencia en una línea creciente de destina de un incremento presupuestario para este tipo de tecnología principalmente ahora mismo está destinada a la rehabilitación de colectores de saneamiento aunque no queremos dejar de lado incluso estamos buscando opciones para la rehabilitación de tuberías de alcantarillado tenemos un equipo especialista tanto de técnico como capataz en campo en este tipo de tecnologías Las ventajas pues todos la conocéis seguro que se irán comentando a lo largo de la jornada pero pues la seguridad en materia de prevención de riesgos laborales para obreros peatones ciudadanos vehículos la minimización de molestias la minimización de interrupciones en el tráfico evitamos interferencias con otros servicios tanto nuestros como de otros servicios públicos y bueno y por supuesto pues la minimización de los indicadores ambientales de residuos de ruidos etcétera y bueno aquí nos lo planteamos como dentro de lo ligamos mucho con el tema de la eficiencia hidráulica en una región como la nuestra tan caracterizada por la escasez pues uno de los pilares fundamentales resulta ser la renovación de infraestructuras de agua y también de alcantarillado que no esté ligado con el rendimiento y aquí es donde queremos incidir para que consigamos incrementar y optimizar nuestras tasas de renovación de infraestructuras en abastecimiento pues en Murcia y a nivel de España es una realidad pues la falta de inversiones en este tipo de la renovación de estas infraestructuras la media de redes la media de edad de redes está en en torno a los 40 o 50 años y con lo cual la inversión y el incremento de estas inversiones en la renovación de infraestructuras es una realidad en la que ya nos estamos enfrentando y en donde queremos desarrollar todavía más la tecnología sin zanja nosotros en un caso de estudio ya estandarizado ¿no? y solo incluyendo los costes directos pues hemos hecho esta esta tabla resumen ¿no? el metro lineal de rehabilitación con manga con la manga es de 150 euros el metro lineal frente a la tecnología tradicional de 182 euros en metro lineal y la instalación de fundición dúctil mediante perforación está en torno a los 80 frente a los 107 euros de la tecnología tradicional aquí sí que queremos incidir en que pues tenemos tenemos una gestión de residuos tenemos unos requerimientos de las ordenanzas municipales en materia de reposición que nos encarece mucho la sobra de ahí que bueno que la tecnología sin zanja entre dentro de como primera opción en el planteamiento de pequeños TCA de pequeñas prolongaciones de cualquier trabajo en zonas donde no hay servicios afectados y bueno siempre estudiamos la rehabilitación o la instalación o la renovación de las redes mediante esta tecnología frente a la tradicional y bueno como conclusiones pues necesitamos rehabilitar a nivel de España estamos con unos índices de renovación por debajo de la de ese 2% recomendado por las por la IWA y por la EAS necesitamos esta tecnología optimizarla y que entre dentro de esta de como una variable más a tener en cuenta para para utilizar estas tecnologías y y poder acometer las renovaciones desde el punto de vista más eficiente tanto económico como ambiental como como social y seguiremos apostando por todas las tecnologías que vayan viniendo en el mercado pues intentando mantener la tendencia pues de ser pioneros en el uso de de nuevas tecnologías relacionadas con la tecnología sin zanja y por nuestra parte nada más bueno Cristina Pablo pues muchas gracias por vuestra intervención por traernos la experiencia y animaros a que sigáis con en esa línea que estáis del uso de las tecnologías sin zanja y seguiremos atentos a todo lo que sigáis haciendo desde vuestra vuestro organismo de acuerdo muchas gracias a los dos continuamos ya entramos en la visión de las empresas públicas andaluzas acerca de las tecnologías sin zanja y en primer lugar vamos a contar con Alejandro Muñoz que es director de planificación de proyectos y obras de Emasagra la empresa municipal de abastecimiento y saneamiento de Granada Alejandro buenos días muchas gracias y te voy preparando la ponencia buenos días José Miguel muchas gracias a ti por la coordinación de la organización de esta jornada que bueno llevamos unos días la verdad que bastante intensos con tu coordinación y bueno esperemos que salga todo bien cuando quieras poner la presentación y adelante ahí perfecto bueno pues igualmente agradezco por supuesto a la asociación ibérica de tecnología sin zanja aguas residuales a la ASA la posibilidad de participar en este caso como Emasagra en esta jornada en esta jornada es bastante interesante muestra de ello es la asistencia y la participación masiva que se ha registrado por el interés de expertos de esta jornada José Miguel no consigo pasar ahora sí vale perfecto Alejandro lo has pasado tú he pasado yo estupendo bueno nosotros lo que vamos a hacer por aquí es de Masagra es aportar la visión que desde una empresa pública andaluza tenemos acerca del uso de las tecnologías sin zanja y como ya hemos presentado yo llevo la dirección de planificación proyectos y obras de la empresa municipal de Granada a ver ¿qué es lo que pretenden estas jornadas? estas jornadas pretenden presentar el uso de las tecnologías sin zanja como uno de los elementos clave en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible posicionando el uso de estas tecnologías bajo distintos enfoques ante varios ejes se hablará de rehabilitación seguro se hablarán de nuevos materiales habrá muchos habrá muchas exponencias seguro sobre nuevos materiales sobre digitalización y sobre la sostenibilidad que supone el uso de esta tecnología disculpa disculpa no podéis por favor tocar los compañeros de las ponencias la ponencia principal porque si no se nos va de acuerdo adelante Alejandro gracias vale bueno estaba centrando el objeto de esta jornada y bueno en base a la pretensión de esta jornada si consigo pasar si Alejandro si no consigo perdona situa el ratón encima de la ponencia clic y ya te debe dejar pasarla ahora perfecto gracias José Miguel bueno pues la participación de Masagra va a ir encaminada preferentemente o principalmente a intentar responder a dos cuestiones una de ellas es como vemos desde Masagra el uso de las tecnologías sin zanjas como herramienta para la consecución de los ODS en primer lugar y en segundo lugar hablaremos de distintas experiencias que hemos ido teniendo como en Masagra que nos han permitido usar las tecnologías sin zanjas para luchar contra el cambio climático de una forma sostenible para la respuesta a la primera de las dos cuestiones el uso de las tecnologías como herramienta de consecución de los ODS en Masagra bueno voy a hacer una rápida presentación de lo que es Masagra para entender el contexto en Masagra una empresa de economía mixta que gestionamos el ciclo central del agua en Granada y su área metropolitana compuesta de participar un 51% por el Ayuntamiento de Granada y un 49% por Hidralia y gestionamos como decía gestionamos la capital Granada capital y 14 municipios del entorno metropolitano preferentemente en la cornisa sur gestionamos el ciclo central del agua en todo su ámbito desde lo que es la captación y tratamiento del agua potable la distribución a través de las redes de la arteria y la red de distribución gestionamos todo lo que tiene que ver con la mejora en la infraestructura y obra de nuestras redes y recogemos el agua residual la tratamos en depuradora y la vertemos a medio receptor igualmente hacemos todas las labores comerciales y económico financieras necesarias para la gestión de toda la actividad la marcha como tal que es lo que pretende bueno pues tener garantizar el acceso y hacer un uso responsable de todos los recursos públicos que nosotros gestionamos y lo hacemos desde cada una de las áreas que componen el ciclo integral del agua y componen la compañía pero sería un esfuerzo imposible el pretender trasladar toda nuestra pretensión a la ciudad sin poder contar con todos los agentes sociales y los grupos de relación que tenemos en nuestro entorno con lo cual un reto como el de intentar gestionar ciudades sostenibles tenemos que hacerlo de forma global y con relación como aparece en la diapositiva pues tanto con administraciones públicas como con empresas privadas con la comunidad académica contamos con colectivos con asociaciones en fin con toda la sociedad en general con el objetivo de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible y hacer ciudades sostenibles eso lo hacemos basándonos en un plan estratégico perfectamente estructurado y diseñado un plan estratégico de desarrollo sostenible que se apoya en numerosas iniciativas concretas en base a las cuales pues vamos desarrollando este plan estratégico y vamos construyendo nuestro modelo de economía circular dentro de esa iniciativa voy a presentar más o voy a pasar de manera rápida lo que son algunas de esas iniciativas técnicas que son las que centrarán y donde aparecerán el uso de las tecnologías sin zanja por parte más sagrada algunas de las iniciativas que llevamos a cabo para este objeto de desarrollo sostenible pues bueno intentar alcanzar la autosuficiencia energética en el tratamiento del agua tenemos central hidroeléctrica en cabecera de nuestra red del agua bruta que nos viene de confederación hemos instalado plantas fotovoltaicas en todas nuestras instalaciones en aquellos puntos donde puede ser donde es posible tenemos instaladas minerales en las redes de distribución que bueno con la energía potencial del agua la aprovechamos frente a lo que era la válvula reductora de presión o la ruptura de carga anteriores y generamos energía con esa energía que nos trae directamente el agua incluso los pequeños diferenciales que tienen ya las redes de distribución domiciliaria hacemos pequeño aprovechamiento a disposición del ciudadano donde ponemos una picoturbina y esos elementos que permiten la recarga de los elementos portátiles de la ciudadanía ya sean tablet o teléfonos portátiles o sin teléfono implantamos el modelo de economía circular dentro de lo que es la gestión del agua depurada en las antiguas depuradoras las antiguas depuradoras consumían recursos tanto energía como recursos para el tratamiento o el desecho de los residuos y bueno devolvían el agua tratada a medio receptor y la hemos transformado en el concepto de biofactoría en la cual en vez de consumir pues generamos y valorizamos generamos energía eléctrica renovable generamos biocombustibles mediante cogeneración valoramos arena grasa fango y ponemos disposición de la agricultura agua agua regenerada una vez hecho el tratamiento secundario y del serio de la misma otras iniciativas concretas que llevamos bueno pues la recuperación de la biodiversidad afectada por la por la implantación de estas plantas que son plantas industriales espacios ganados a la naturaleza pues intentamos recuperar y devolver a esa naturaleza pues digamos la implantación que hemos hecho intentando convertir la infraestructura que dice en infraestructura verde pues mediante colocación de jardines verticales dentro de nuestras depuradoras o la generación de biodiversidad mediante jardines de mariposas hoteles de insectos etcétera etcétera piloto y proyectos sobre la reutilización de residuos de construcción y demolición intentando conseguir un equilibrio cero en la generación de residuos hemos implantado en muchos distintos estudios hemos implantado sistemas de drenaje sostenible para el mejor tratamiento de la problemática que tenemos con las aguas pluviales dentro de los entornos urbanos y como iniciativa objeto de esta ponencia o de esta jornada más bien bueno pues el uso de las tecnologías sin zanja es una iniciativa que tenemos muy en consideración a la hora de valorar lo que es el trabajo sostenible dentro del entorno urbano el uso de las tecnologías sin zanja es un claro ejemplo de solución para casos de rehabilitación e incluso para la construcción de nuevas infraestructuras centrado por tanto el cómo vemos el uso de las tecnologías sin zanja como herramienta para la consecución del objetivo de desarrollo sostenible que queda más que evidente que es una iniciativa muy útil bueno pues voy a pasar a contar también algunas experiencias o intentar responder ¿no? a la cuestión de qué experiencia hemos tenido desde Masagra que nos han permitido mediante la tecnología sin zanja luchar contra el cambio climático de una forma sostenible el objetivo para poder dar respuesta a esa pregunta además el objetivo de estas jornadas pues bueno es tener una herramienta para construir rehabilitar y mantener de forma sostenible ¿cómo lo hacemos? ¿qué es lo que necesitamos para poder dar respuesta a ese objetivo? pues hacer actuaciones que reduzcan la afección al entorno social hacer actuaciones que reduzcan las emisiones de CO2 que reduzcan la generación de residuos que reduzcan la contaminación ambiental y que faciliten o posibiliten pues tanto accesibilidad y movilidad en los entornos de las actuaciones que hacemos como que faciliten la viabilidad de la ejecución de a veces soluciones que no tendrían otro camino que no fuera el uso de las tecnologías sin zanja ejemplos al respecto o experiencias pues también llevamos una larga trayectoria y aquí bueno pues presento algunos ejemplos como una actuación masiva que hicimos en el barrio del Albaicín el barrio del Albaicín yo creo que es más o menos conocido por todo el mundo es tan bonito y tan turístico como difícil de trabajar en él son calles muy estrechas muy muy peculiares y en general con mucha pendiente de verdad que una actuación mediante uso de de apertura de zanja con excavación demoliciones reposiciones dificultaría tanto la movilidad tanto por acceso a esas calles como por el tránsito de los propios residentes que genera muchísima dificultad de trabajo en este caso bueno pues como decía antes facilitando la accesibilidad a la movilidad reduciendo los ruidos las molestias ambientales pues el acceso de los materiales a este diario es muy fácil como se ve en esas imágenes la colocación de la torreta permite tanto el paso del tránsito peatonal como la colocación de los medios auxiliares del camión o furoneta en el entorno cercano y facilitar y posibilitar estas actuaciones de una manera evidentemente muy sostenible voy a presentar algunos casos más aquí hicimos una actuación en los jardines del triunfo es una plaza con una también bastante singular que tiene una suelería de un granito peculiar que cualquier actuación a cielo abierto hubiera supuesto demoliciones generación de residuos y luego reposición por lo tanto consumo de materiales pues bastante importante por contra rehabilitar mediante tecnología sin zanja lo que nos supuso simplemente abrir las tapas de registro de los pozos afectados canalizar mediante la manga la rehabilitación del colector y no afectar para nada ni al entorno ni al propio pavimento de esas plazas a la derecha tenemos otro caso que es el pasaje de recogida es una calle comercial peatonal comercial en el centro de Granada y bueno simplemente la colocación del camión y la torreta de nuevo permitió en un par de jornadas de trabajo tres a lo sumo poder hacer una rehabilitación que creo que fue unos 70-80 metros sin tener que afectar en absoluto al comercio del entorno o sea el comercio una vez que se entero digamos en la actuación de rehabilitación lógicamente sabemos lo que es el comercio en los centros de las ciudades tiene mucho peso específico dentro de los ayuntamientos y bueno se echaron las manos a la cabeza con cuánto tiempo va a estar la calle cortada cómo le vamos a afectar cuando le dijimos dos o tres días pues la satisfacción fue mayúscula y tuvimos la máxima colaboración por parte de ello colaboración y agradecimiento aquí hay algunos casos más como en el camino del cementerio esto es bueno uno de los caminos alternativos a la parte alta de la gámbra el camino viejo del cementerio lo hemos hecho recientemente una actuación en la que tenemos que rehabilitar unos 200 metros de saneamiento que estaba ya en unas condiciones bastante dañadas y bueno solamente ocupando durante jornada de trabajo el uno de los dos carriles dando paso alternativo no tuvimos ningún problema con en este caso la afección al tráfico rodado a la derecha hay un par de ejemplos más la cuesta de Abarquero la calle Serrano son una zona de bastante pendiente la zona baja de Albaicín que de nuevo para llevar material y poder hacer una implantación favorable en obra la tecnología sinfaja nos ha facilitado muchísimo el trabajo frente a cualquier demodición y reposición condicionada por la apertura en zanja Dos minutos Alejandro Sí La calle Transvía la muestro porque hace unos trabajos fuera del entorno urbano aquí estamos cerca de causa de dominio público y por permiso y afecciones la verdad que la solución de tecnología sin zanja también nos facilitó mucho ese trabajo Esto es un ejemplo de un boosting o sea una solución distinta que también nos permitió en el barrio del Sacromonte hacer una actuación bastante importante de unos 850 metros y nos permitió conseguir sacar por gravedad un saneamiento frente a las otras alternativas que eran instalaciones de hasta 3 o 4 grupos de bombeo a lo largo del camino del Sacromonte que hubiera sido una gran molestia para toda la ciudad También hemos tenido soluciones mediante perforaciones horizontales en cruces de avenidas de alta intensidad de tráfico el ayuntamiento no nos ha autorizado ni nos permitía hacer apertura en zanja y la perforación horizontal solucionaba perfectamente esta actuación Resumo aquí una toma de decisión que tuvimos que hacer en una gran intervención uno voy desde 1800 por 1200 en el cual hicimos una valoración más bajo criterio de viabilidad y sostenibilidad que realmente bajo criterio económico en el que según el plazo de actuación los caudales excesivos que había y los tiempos en los que sí vamos a poder actuar mediante tecnología sin zanja nos posibilitó hacer la actuación sin mayor problema durante un mes y bueno ya por terminar estas son las zanjas en las que hicimos la actuación no merece la pena entrar al detalle seguro que habrá alguna actuación o alguna exposición con más detalle de qué consiste cada una de las reposiciones y simplemente concluir con que bueno en la exposición pues desde Masara consideramos lógicamente que el uso de las tecnologías sin zanja son una gran herramienta que es una herramienta muy útil y muy eficaz en la lucha contra el cambio climático de forma sostenible y que ayuda indiscutiblemente a la consecución de ciudades sostenibles y al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible con esto nada más que agradecer vuestra atención y bueno dar un saludo a todos e igualmente como han hecho desde Aguas de Murcia hacer una referencia importantísima a Jorge Sánchez Jorge Sánchez también aquí en Granada fue el impulsor o quien no no hizo la iluminación o no encendió la bombilla sobre el uso de estas tecnologías con lo cual una referencia a Jorge no quería dejar pasar esta ponencia sin hacerle un saludo a todos Bueno pues muchas gracias Alejandro y animaros también a que sigáis en la marcha con las tecnologías sin zanja y seguiremos también atentos a todo lo que vayáis haciendo a continuación damos paso a Emilio Morato que es el coordinador de obras del departamento de proyectos y obras de EMASESA empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de agua de Sevilla que nos va también a comentar su experiencia adelante Emilio cuando quieras Hola buenos días lo primero también agradecer la invitación a esta jornada técnica por parte de la asociación ibérica de tecnología sin zaga y aguas residuales venga pues te ponemos la presentación adelante vale ay perdón creo que he dejado de compartir he dejado de compartir tienes que darle a compartir Emilio ahora perfecto ya empezamos a verla vale adelante vale claro que no me paso a apuntar bueno mi nombre es Emilio Morato soy el coordinador de obras del departamento de proyectos y obras de la empresa metropolitana de aguas de Sevilla conocida como EMASESA mi participación va a ir más enfocada sobre todo a experiencias concretas con tecnología sin zanja pero yo creo que no tan convencionales para los que no tengáis un conocimiento de quienes somos EMASESA es la empresa responsable de la gestión del ciclo integral de agua en Sevilla capital y en otros 11 municipios de su área metropolitana dando servicio a más de 1.300.000 habitantes comentaros como actualidad que nos encontramos en un periodo de sequía y EMASESA ha fijado el objetivo de dotación en 90 litros habitante día el demás además estamos muy orgullosos porque ya ha sido cumplido por el 50% de la población respecto al abastecimiento en grandes cifras EMASESA dispone de 6 embalses con una capacidad de 640 hectómetros cúbicos 3 ETAP y unos 4.000 kilómetros de redes de abastecimiento respecto al sanamiento tenemos 5 decoradoras 5 depósitos de retención de aguas pluviales y unos 3.000 kilómetros de redes de sanamiento estas redes hay que renovarlas mejorarlas y provocarlas continuamente provocando esta circunstancia una necesidad continua de obras que gestionamos desde nuestros departamentos redactando los proyectos y por exteriormente dirigiendo las obras EMASESA lleva aplicando estas tecnologías desde los 90 conocedores de las molestias que suponen al ciudadano la ejecución de obras a cielo abierto ya que provocan una afección tanto al tráfico robado como al de apiatones como al acceso a la vivienda garajes y a comercios como he comentado anteriormente en esta diapositiva muestro algunas de las obras ejecutadas por EMASESA donde hemos empleado diferentes tipologías de tecnologías sin fruto vertín microtúnel rehabilitación con manga con manguito james microtúnel con grés y también aquí los vertín en resumen como podemos ver en el siguiente cuadro vienen las diferentes tipologías que hemos utilizado que se han ejecutado unas 125 actuaciones y que se han conseguido rehabilitar unos 50.000 metros de redes como he comentado EMASESA ha apostado desde siempre por las tecnologías y zanjas implementando las distintas soluciones para rehabilitar para sustituir o para instalar sus redes de abastecimiento y sanamiento incluso hemos aportado hemos aportado algo de innovación desarrollando la estación intermedia para los microtúneles en grés las dos primeras imágenes estas que estamos viendo son el desarrollo por parte de EMASESA y estas dos últimas son el desarrollo ya recogido en los catálogos de queramos que es la empresa que fabrica las tuberías las tuberías de TENESA por hacer una aportación desde mi humilde punto de vista de cara al futuro la implantación de esta tecnología es muy prometedora ya que para mantener un nivel de servicio adecuado de las redes existentes como han comentado será necesaria la renovación en muy poco tiempo de muchísimos kilómetros de redes suponiendo sobre todo un gran coste social no asumible si se ejecutasen por los métodos tradicionales una vez realizada esta introducción vamos a ver dos vídeos de las obras más singulares que hemos realizado en EMASESA en los últimos años como comentando aplicando tecnologías sin zanjas no tan convencionales la primera experiencia de EMASESA que os voy a presentar es la rehabilitación del colector O300 en la avenida República Argentina de Sevilla este colector fue ejecutado a principios de los años perdón de los años 60 no tiene una sección regular pero es asimilable a un obuey de 270 por 160 está fabricado en hormigón en masa y en sitio durante los más de 50 años de servicio de este colector pues ha sufrido el ataque de corrosión biogénica en su bóveda erosión y ataque corrosivo en la cuna de aguas bajas y afecciones de las distintas obras que se han hecho a lo largo del tiempo en la avenida como fue la línea 1 del metro de Sevilla por lo que presentaba una gran cantidad de afecciones muy graves estando seriamente comprometida su integridad estructural y funcional vemos aquí esa foto de cómo estaba y una vez que se arrebentó el ciclo vamos a comenzar con el vídeo se ve si podemos verlo Emilio gracias la solución técnica por la que apostamos finalmente fue la introducción secciones de buey de prefabricada hechas a medida en hormigón de alta resistencia lo que nos permitía espesores pequeños en este caso lo vais a ver unos 12 centímetros y reducir así al mínimo la pérdida de sección van a estar esas secciones revistidas interiormente con una lámina de polietileno que además la vamos a equipar con ruedas para facilitar su puesta a obra el polietileno le va a aportar ese plus de resistencia frente al ataque químico necesario para alargar la vida útil de la nueva infraestructura y además de reducir el manual lo suficiente para compensar esa pérdida de sección para ejecutar esta rehabilitación lo primero que hicimos es una limpieza exhaustiva del conector y el desvío de impulsión por el exterior de los caudales de agua negra se ha realizado la comprobación mediante ese mandril que habéis visto con la idea de ajustar la nueva carnicización a la sección máxima asumible por la asistente fabricamos estas piezas de forma muy atracional y aquí vimos hemos podido ver como instalamos unas ruedas para su posterior instalación se ejecutaron dos arquetas para introducir esas piezas prefabricadas y posteriormente y posteriormente mediante tracción desde los extremos desplazar esos módulos equipados con las ruedas que hemos visto para ello os dábamos una guía en la rasante del conector SXPT y hemos conseguido tiradas de hasta 140 metros voy a dejar un poco que avance el vídeo aquí se ve como los operarios ayudados de esa atracción pero también empujaban y ayudaban a llevar a su sitio a las piezas prefabricadas como hay de cuenta son piezas bastante esbeltas y aquí se ve como evitamos desviar infinidad de servicios que tenía la cita de avenida de la República Argentina el detalle de la rueda empotrada para finalizar la instalación se soldaron las juntas con bandas de polietileno y después se arregló el gas resultante con una lechada de alta resistencia ahí hemos visto el resultado final de la rehabilitación y comentaros que la acometida lo que se hizo fue taladrarla se recrecieron con un PVC a modo encofrado para cuando se rellenara el gas no se introdujese esa lechada de alta resistencia en el colector después las acometidas se rehabilitaron finalmente usando paques o mandas y en esta animación se puede observar perfectamente lo que ejecutamos soldar las guías y las resaltas del colector existente instalar las piezas prefabricadas soldarlas juntas con las bandas de polietileno y para finalizar el relleno del gas la segunda experiencia que os voy a presentar es la rehabilitación de un gran colector que nosotros conocemos como emisario puerto S200 en este caso la rehabilitación es con una estructura en parte prefabricada y otra en sitio pero en otros tramos que no es el que vamos a ver también se ha hecho la rehabilitación con un sistema de recrecido con mortero estructural clase R3 este colector tenía unas dimensiones originales en galería de 5,60 x 6 metros es el emisario principal que recoge las aguas de la cuenca sur de Sevilla y las conduce hasta la edad copero se ejecutó a finales de los años 70 tras más de 50 años de servicio el colector había sufrido igual que el anterior un ataque de corrosión biogélica en su bóveda erosión y ataque corrosivo en la cuna de agua baja y como podéis ver presentaba graves daños estructurales y fisuras longitudinales aquí podemos observar como quedó el colector una vez rehabilitado y vamos a pasar al segundo vídeo lo primero voy a bajar la voz de la música ahí lo primero que tuvimos que ejecutar antes de empezar esta rehabilitación fue la ejecución también de ataguías y de un bypass para desviar las aguas negras con una tubería de 1200 a continuación descubrimos las tapas de una arqueta existente para poder acceder a este emisario y comenzar con los trabajos de limpieza se comenzó con la limpieza del canal de aguas negras de forma casi manual como estáis viendo posteriormente el picado de las banquetas existentes para poder instalar sin problema la primera pieza prefabricada a continuación de igual forma que en la anterior obra se comprueba la sección ante ese mandril que fabricamos para que la primera pieza prefabricada ajustarse perfectamente se suelda en los andenes una guía para poder desplazar primero esa primera pieza prefabricada la cual también posee ruedas y esta pieza esta primera pieza como vamos a ver corresponde al canal de aguas negras y a parte del andén aquí se ven las ruedas embutidas perfectamente también se pasa ese mandril para ver si pasa esa segunda pieza prefabricada como hemos dicho la primera pieza que corresponde al canal de aguas negras y a lo que resta de bancada las armaduras de que perdón las armaduras de espera de lo que resta de bancada hay un trocito prefabricada pero la otra se ve en situ las piezas inferiores debido a su peso si pudieron ser desplazadas por los operarios como hemos visto pero las superiores no cuando las piezas inferiores ya se encontraban en su lugar definitivo se procedía a rellenar las juntas y el gas desde los huecos laterales que dejaban esas esperas y después finalmente como se ve se sueldan exteriormente las juntas con bandadas de policileno estas soldaduras se ejecutaban con una extrusora y los cordones tenían en su interior un hilo metálico de cobre quiero recordar para posteriormente comprobar la continuidad de esas soldaduras con un chispómetro a continuación se realiza el montaje del armado el encofrado y el hormigonado de los arranques de las bóvedas y de lo que restaba de Andrés estos arranques de las bóvedas también como habéis visto van revestidos con lámina de policileno como veis perfectamente comentar que aunque no se ve en el vídeo los andenes cuando finalizó por seguridad de los operarios que después explotan la infraestructura se protegieron con un plaqueado de gris antideslizante para que no repasen estos trabajos de arranque de las bóvedas fueron muy meticulosos en cuanto a geometría ya que sobre ello se dispondría de la segunda pieza prefabricada como curiosidad las piezas curvas eran más estrechas en la parte interior de la curva y más anchas en el exterior fue un trabajo de replanteo previo bastante exhaustivo antes de la fabricación de todas las piezas emilio tenemos que ir acabando se pasa también el bandril vale y vamos a ver lo pasado pero por pasar rápido no se ve en la instalación quiero no pasar nada queda muy poquito se van a empezar a instalar ahí se ve la segunda pieza prefabricada que corresponde a la bóveda y ahí como quedó rehabilitado el colector simplemente comentar que cuando había un episodio de lluvia se inundaba el colector y había que limpiar lo que se decidió para ejecutar esta obra que coincidiese con la lluvia nada por mi parte nada más agradecer vuestra atención vale vale sí disculpadme como decía emilio que muchas gracias por habernos traído de forma visual la experiencia de los trabajos que estáis haciendo en sevilla muchas gracias bueno pues una vez finalizado el bloque de empresas públicas damos paso a la visión de las empresas aplicadoras instaladoras fabricantes y constructoras con la tecnología sin zanja en primer lugar voy a dar paso a Antonio José García jefe de servicios de Efilin que tiene una reunión a última hora y tiene que salir pitando buenos días Antonio gracias y te voy preparando la ponencia puedes activar el micro Antonio perdón perdón muchas gracias a todos y demás mira como estabas comentando eso tengo una reunión una hora que es ineludible me tengo vamos voy a tardar poquísimo voy a hacer una breve descripción de la empresa y en el sentido de que nos estamos moviendo con el tema de la tecnología sin zanja y poco más vale adelante a ampliarlo más bueno la empresa vamos formo parte de la empresa Efilin Efilin es una empresa familiar de tercera generación en la cual hay varias líneas de negocio y bueno una de ellas es el sanamiento el mantenimiento de redes de sanamiento en la cual se integra una parte de tecnología sin zanja nosotros en esta tecnología utilizamos somos digamos empresas montadoras tenemos varios proveedores utilizamos varios tipos de de mangas y demás y nos movemos entre los diámetros 70 y 800 milímetros para el montaje nosotros bueno como llegamos aquí nosotros tenemos una amplia experiencia en el sector del agua tenemos contratos de mantenimiento con clientes y bueno tenemos también mucha mucha parte de una satisfacción con los clientes bastante alta y siempre la empresa está pensando en una innovación clara en todos los sectores en los que se dedican como te estaba diciendo desde temas de redes de limpieza de redes de saneamiento temas de inspecciones todo el tema de rehabilitación de tuberías inspección con paques y demás pero pasando voy a pasar un poco que ir rápido ¿vale? en el tema de rehabilitación sin zanja lo que quiero vamos la idea que quiero que se quede que tengáis al final es que el filín es una empresa que da servicios una empresa de servicios que está como digo en múltiples sectores y que hacemos desde llegamos a clientes privados haciendo rehabilitaciones de urbanizaciones pequeños trabajos pequeños trabajos de acometida hasta por ejemplo llegar a constructores y agencias de agua donde se realizan trabajos que son mayores y de mayores diámetros con eso decir que tenemos un amplio abanico de servicios que en el cual la empresa apuesta cada día más y bueno la empresa está muy relacionada con el tema de medio ambiente es una parte importante el tema de la gestión de residuos en nuestra compañía al tener plantas de compostaje de lodo hacemos servicios agrícolas también metiendo fertilizantes y demás el tema de la economía circular es importante y creemos que este tipo de tecnología dentro de este nuevo digamos mercado es muy fundamental en el crecimiento de las empresas en general y bueno José Miguel poco más voy a añadir porque quedan los casos quedan 3-4 casos de éxito y bueno como dije me tenía que me tengo que sentar estupendo pues no te preocupes Antonio muchas gracias de verdad disculpa que ha salido esto de vamos no ha sido imprevisto y bueno muchas gracias vale no te preocupes Antonio gracias y continuamos entonces con Andrés Álvarez que es el responsable de la área de tecnología sin zanja de Aquatec del grupo Ackbar Andrés te voy a pedir por favor que actives la cámara perfecto ya estás por ahí te voy a ir preparando la presentación buenos días la comparto la comparto yo comparte tú perfecto sí a ver recuerda compartir pantalla toda la pantalla y adelante compartir toda la pantalla ¿verdad? perfecto vale me decís cuando se ve por favor sí ya empezamos a verla ahí pon por favor la posición de ahí estupendo vale perfecto pues muchísimas gracias por muchísimas gracias por dejarme participar en esta jornada y bueno comentar que soy Andrés Álvarez soy el responsable del área de tecnología sin zanja del grupo Veolia en España y bueno curiosamente en Andalucía hemos realizado muchísimas actuaciones algunas se han contado ya y bueno pues estamos la central en que trabajamos por toda la península incluso en el extranjero la tenemos en Murcia y por proximidad pues hemos trabajado en todas las provincias y prácticamente en todas las ciudades de Andalucía vale como mis compañeros van a nos hemos coordinado van a contar bueno pues otras las tecnologías prácticamente que más se utilizan de rehabilitación pero bueno yo que me he querido enfocar a soluciones de tecnología sin zanja para tuberías a presión con plenamente estructura vale que es algo pues que se sale de las clásicas rehabilitaciones de sanamiento con paque o con mangas que debido a las profundidades que tiene el sanamiento pues son prácticamente las que más ventajas tienen a nivel social y a nivel económico vale pero sin lugar a duda cada día también se están renovando y rehabilitando muchísimas tuberías de presión de agua de agua potable y por eso he querido he querido presentar diferentes tecnologías y veremos las menos conocidas pues en detalle vale bueno según la norma UNE la 11.295 hace una clasificación de diferentes tecnologías para presión clasifica la clase A como que son independientes y completamente estructurales pues aquellas tecnologías que definen que son capaces de resistir por sí solas digamos al terreno vale entonces cuando el diámetro es inferior se dice que son no ajustadas que vamos a ver los casos de entubados o relining y después ajustados que se digamos que quedan totalmente ajustadas a la pared de la antigua tubería que hay casos como el close fit vale y después estarían todas las digamos aquellas tecnologías que son interactivas por lo cuales se quedan pegadas o necesitan de la pared de la antigua tubería para crear la estructura este tipo de soluciones normalmente son las mangas o los spray lining que son son tecnologías que se impregnan en la pared pues son interactivos es decir necesitan de la de la de la antigua tubería y se clasifican en semiestructurales vale o en estructurales por ejemplo la tecnología spray lining que es la fotografía que tenemos aquí a la derecha que nosotros hemos hecho varias rehabilitaciones en Madrid y en otras ciudades de Levante pues se hace una impregnación que son de poco espeso poco espeso porque bueno tienen problemas por ejemplo de de óxidos vale entonces simplemente con una pequeña impregnación la tubería quedaría perfectamente perfectamente nueva ya si le damos mayor espesor se basaría ambas están basados en la lesión quedaría como algo semiestructural al igual que las mangas que después os explicarán vale bueno estas son estas son por ejemplo de spray lining casos de tubería como se encuentran aquí no es un problema de rotura sino es un problema de calidad de agua salen aguas marrones vale y tras unas limpiezas e impregnación fijaros como finalmente quedan estas tuberías que se aplican en fundición gris vale bueno nosotros la presentación que voy a hacer se va a basar en la clasificación A completamente estructurales vale que suelen ser soluciones muy enfocadas al polietileno bueno dentro de esa clasificación yo lo clasifico en entubados no ajustados relighting el close free vale que son ajustados el bursting que ya se ha hablado en esta presentación que realmente voy a hacer una mención que es cuando se va rompiendo la tubería y se va quedando una tubería generalmente suele ser de polietileno aunque también se puede poner fundición ductil vale y después en los últimos años se está aplicando mucho tuberías flexibles vale que son entubados no ajustados que se meten que también vamos a introducir bueno pues los relighting que es una solución muy buena y que se está aplicando mucho esta es una obra que se hizo en Algeciras como vemos en el 2011 fue una obra que yo disfruté mucho porque disfruté desde el inicio en el estudio de cómo poder hacerla que no era muy sencillo y bueno pues se basó el proyecto bueno eran Algeciras en la adecuación de las condiciones generales de suministro al campo de Gibraltar vale entonces bueno finalmente este proyecto se hizo modificado porque era prácticamente a cielo abierto era prácticamente imposible no sólo por por entrar en terrenos privados de campo sino había una una parte inundable en el río palmones y después entrábamos en unos chalets que las tuberías pasaban ya por debajo incluso de vivienda bueno pues ahí los entubados es tan fácil como coger una tubería de polietileno y engancharla a un cabestrante y tirar en el interior de ella vale muchas veces debido al peso como estábamos viendo en la foto de Algeciras que era un diámetro de 800 donde el peso de la tubería era 112 kilos por metro vale pues entonces ya necesitábamos winch de digamos de más potencia de tiro que llegase incluso a 40 toneladas vale en este caso en España no existe este tipo de winch creo que hay uno o dos en Europa que yo conozca y bueno optamos por una máquina de boosting que con pequeña con 40 toneladas de tiro con barras suficientes para poder tirar 550 metros que fue la tirada mayor que es la que hemos visto en la fotografía bueno antes de de poder trabajar lo primero que hay que hacer son las inspecciones de la tubería para ver qué nos encontramos dentro si hay algún codo alguna reducción si es necesaria la limpieza y los codos que pueden ser como vemos pueden ser en planta o pueden ser en perfil aquí vemos donde hay codos también en perfil por lo cual todo el tema de pendientes es necesario para conocer y programar cuáles van a ser las tiradas porque curvatura pueden coger en este tipo de relining pero codos en este caso de con polietilenos no se pueden realizar ¿vale? estas cámaras fijaros en las últimas semanas trabajos que se han realizado de cámaras para futuros proyectos de relining esta fotografía es muy fresca de ayer y esta como estamos viendo también de hace muy poco donde aquí fijamos vemos que hay un codo y por lo cual si quisiésemos hacer un entubado esto sería este codo no lo podría atravesar con polietileno y tendríamos que hacer una cata a 42 metros ¿vale? bueno una vez tenemos programados todos los tramos para poder hacer los entubados se compra la tubería y lo primero que habría que hacer es mientras que se van preparando las catas para meter nosotros las tuberías que vendrán en función de codos o de conexiones que por hacer o implantaciones de válvulas o otro tipo de accesorios de red ¿vale? y se iría paralelamente soldando la tubería siempre a tope ¿vale? se soldaría la tubería y después en el cabezal de los tiros se suele conectar lo que es un cabezal de tiro en boosting si fuese un boosting se tendría que hacer lo mismo pero simplemente aquí vendría con un cabezal rompedor nosotros al hacer un entubado simplemente conectaríamos esta pieza ¿vale? una vez en la pieza pasaríamos una guía con un cabestrante por ejemplo y ya comenzaríamos a tirar hasta que llegase la tubería siempre la tubería intentamos cuidarla con mucho mimo poniéndole pues que no se vaya rayando por ejemplo en las tuberías de chapa ¿vale? que digamos le ponemos un soporte en la clave superior para protegerla y después a lo largo de la tubería le vamos poniendo unos rodillos para que vaya avanzando y sea más fácil la introducción este por ejemplo esta llegada son de 426 metros de una tubería de 800 ¿vale? fijaros todo el cabezal de tiro y después con una estructura metálica para poder avanzar y salir y salir la tubería polietileno de la cata después una vez aquí y una vez finalizados los trabajos por lo normal es seguir soldando la tubería o conectándola con este carnet en este caso nosotros siempre tratamos por balonas con brida las balonas habría que soldarlas debajo debajo o sea en la cata por eso estas catas deben ser suficientemente grandes para poder entrar con la máquina y el carrete ya medido se conecta y se embriera por lo cual no hay ningún problema con la elasticidad del polietileno bueno otro de los casos que quería comentar bueno pues cuando son se han hecho muy pocas obras en España pero sí que se están utilizando en Estados Unidos en Inglaterra que son digamos los entubados ajustados es decir cuando la tubería del polietileno va a quedar totalmente ajustada en la tubería de la antigua tubería en este caso en el anterior caso que hemos contado de Argecina de Río Parmigra un diámetro 1000 introducimos una tubería de 800 en este caso si fuese un entubado ajustado sería una tubería diámetro interior 1000 y nosotros meteríamos una tubería de diámetro exterior 1000 por lo cual quedaría totalmente ajustada ¿eso cómo se hace? bueno pues siempre se hace con tuberías plásticas de polietileno donde se incorpora un anillo de reductor y al tirar se va encogiendo lo que pasa es que el polietileno al cabo del tiempo va a volver a coger las condiciones físicas en las cuales se ha fabricado y por lo cual al cabo de 24 horas la tubería quedaría totalmente ajustada se trabaja de forma similar es algo más complicado simplemente porque bueno el cabezal de tracción y la forma de tiro sería muy similar simplemente que hay que tener una máquina con un anillo reductor y una máquina de tiro que sea capaz de reducir o sea muchas veces por cabestrante no serviría y tendríamos que ir a tuberías de tiro vale o wings suficientemente grandes para poder hacer que el equipo pase por esto por este tipo de maquinarias vale además muchas veces este tipo de máquinas ayudan con el equipo de empuje vale van a ir empujando que junto con el cabestrante pues son capaces de reducir fijaros lo ajustado que quedaría vale por lo cual esto se hace en los tiempos de trabajo son superiores a los de un entubado o un relaying simple pero bueno en este caso si estamos limitados por el diámetro pues tendríamos que venir a este tipo de soluciones otro tipo de tuberías es cuando vienen son los sistemas crossfit que vienen digamos en una forma de U vale que se incorpora y una vez eso con presión y con vapor también son tuberías de polietileno se ajustarían perfectamente al diámetro inferior en este caso se utilizan para diámetros pequeños por inferiores a diámetro 400 fijaros esta tubería en Inglaterra como los diámetros ya son muy mayores y también se puede hacer por tiro necesitamos una tubería de tiro que al pasar por la máquina en U que se hace in situ no como en diámetros pequeños sino aquí se haría in situ pues se pasaría se instalaría y después con presión y con vapor con un pelín de calentamiento cogería la misma forma y la tubería quedaría ajustada bueno el boosting ya se ha comentado realmente son grupos de tiro vale los hay desde muy pocas toneladas de 20 toneladas yo son los menores que conozco hasta de 400 toneladas que son para romper romper y sustituir tuberías de 1200 incluso 1500 vale yo las más grandes que he hecho han sido boides o relativos a 800 y 1000 con tubería con máquinas de 250 250 toneladas vale esto es muy sencillo se hace una cata se mete en la máquina y en el otro lado se hace una cata para que pueda entrar en la tubería de polietileno o si es más grande la de fundición dúctil en este caso en el esquema viene para tuberías viene una tubería enrollada por debajo de 110 o de 160 milímetros vale y ya si fuese en tubería más grande pues tendrían que estar soldadas a otro vale y esto sería pues cuando se utilizan con fundición dúctil aferrojada vale se va metiendo se mete se mete una tubería se acerroja se mete otra entonces bueno comparado con el polietileno pues nos llevaría un día más de trabajo por el acerrojamiento las tiradas normalmente de estas de boosting suelen ser entre 120 200 metros de tiro vale y después están las soluciones de tubería de área flexible que sin lugar a duda Primus Line es la que más referencias tiene en el mercado y más certificados de homologación para uso alimentario que no lo hemos comentado pero todas estas tecnologías deben venir con sus certificados y bueno es una solución que llega hasta diámetros 500 600 y bueno tiene grandes ventajas porque las tiradas pueden ser muy largas se conocen casos de hasta 2 kilómetros de tiro incluso antes hablábamos del problema de los codos entonces esta solución de este tipo de tuberías puede llegar a salvar turos vale normalmente pues bueno se adaptan en temas de aeropuertos cruces de fluentes puentes que ya tenemos alguna experiencia y bueno parques naturales muchos de los problemas que hoy en día que tenemos son de la sustitución de tuberías que es que se dan en parques naturales o tuberías pegadas a carreteras donde muchas veces simplemente el quitar un arbolito o hacer una cata pegada a una carretera puede ser un problema imaginaros rehabilitar 2 kilómetros en hacer 2 catas en este tipo de entornos y un día para meter esta tubería y otro día para hacer las conexiones las conexiones de los laterales vale es muy sencillo vale es un poco siguiendo la tónica de los entubados primero se mete una cámara como no hay cámara de 2 kilómetros habría que pasar lo máximo posible por un lado luego el máximo por el otro y después meter digamos una cuerda que pase de un extremo por otro con aire vale una vez que se ha llegado eso se conecta con un winch y se comienza a tirar incluso pasando como estamos viendo aquí curvaturas y codos vale una vez que llegue a los extremos mira lo vamos a ver en este vídeo fijaros como viene esa tubería viene viene totalmente formado en una U en un ril vale o en un carrete donde se va incorporando fijaros en la inserción ¿no? se va introduciendo la tubería fijaros la velocidad aquí digamos en este codo codo abierto que se ha dejado abierto para ver como se va pasando pues fijaros como va pasando la tubería lo rápido que es vale y finalmente cuando 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 llega al otro lado se conecta se infla y se queda en su interior totalmente en su forma en su forma circular vale un minuto Andrés un minuto pues perfecto pues este sistema estos sistemas de tuberías vale bueno digamos son dos partes una es la tubería que hemos estado viendo y otra finalmente la la conexión una vez que llega se conecta en unos conectores especiales que se engancha para evitar cualquier tipo de gas que puedan traer presión vale los hay desde bajas presiones hasta altas presiones y comentar que estas tuberías para agua potable bueno puede llegar hasta 40 bares de presión por lo cual en este parte no habría ningún problema y muchísimas gracias por la atención creo que está justo en tiempo estupendo Andrés pues muchas gracias justo además muy interesante también las tecnologías y las soluciones que nos has ido planteando en tu exposición después en la ronda de preguntas tendremos la oportunidad de conocer más detalles que ya nos estáis dejando vuestras consultas bueno continuamos con Daniel Martín que es jefe del departamento de rehabilitación de tuberías de licuas adelante Daniel puedes activar la cámara por favor estupendo te voy preparando la exposición no en tu caso ibas a hacerla tú ¿verdad? sí compartir compartir pantalla toda la pantalla y adelante cuando quieras Daniel perfecto ya la estamos viendo muy bien bueno buenos días soy Daniel Martín pertenezco formo parte del departamento de rehabilitación de tuberías y en la empresa licuas y bueno voy a introduciros a rehabilitación con sistemas ZIP aunque ya hemos visto algunas ponencias que han versado sobre ello para ello tendremos un bloque más teórico en el que explicamos los fundamentos de las tecnologías ZIP y por otro un bloque más práctico que explicaremos a través de la rehabilitación de las arterias de Córdoba ¿qué es la rehabilitación ZIP? o coloquialmente la rehabilitación con manga que suena tan rimbombante pero que no lo es y que es más común de lo que parece se trata de un entubado continuo formado por un material compuesto que se instala sobre una tubería existente por lo tanto necesitamos unas condiciones mínimas de esa tubería existente se instala de manera continua entre dos tramos o dos puntos de acceso que nos permita el tubo ya sean pozos si estamos en sanamiento o válvulas o elementos singulares si estamos en tuberías de presión como todo material compuesto una matriz que es la resina poliéster viniléster o epoxi un refuerzo que es la fibra fibra de vidrio fibra de poliéster o mezcla de ambas y un revestimiento que es normalmente una poliolefina polipropileno o polietileno se instala en la fase líquida de la resina es decir aprovechamos que la resina está en la fase líquida y que tenemos un elemento flexible como es la manga para proceder a esa introducción una vez en el interior hinchamos ese elemento y lo adaptamos a la tubería existente utilizando la tubería existente como encofrado y endurecemos esa resina a través de calor o radiación ultravioleta dando esa forma permanente dentro del tubo puede actuar bien de manera independiente bien de manera solidaria con la tubería existente de manera independiente cuando creemos que el tubo está totalmente deteriorado es decir no tiene capacidad estructurante no se le pone no se le supone capacidad estructural a largo plazo bien de manera interactiva si creemos que esa tubería todavía puede darnos una resistencia y puede colaborar con la manga que vamos a disponer y se puede emplear en redes de presión o de gravedad con diferentes fluidos ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta tecnología? es un sistema válido para redes de sanamiento abastecimiento agua industrial y agua bruta principalmente en función de la fibra hemos visto que hay varios tipos también de la resina que también hay varios tipos y también del revestimiento que hay varios tipos pues esa modulabilidad permite conseguir unas resistencias concretas bien mecánicas bien químicas las cuales son muchas veces más importantes para el largo plazo que las propias resistencias mecánicas ya que con determinados fluidos la erosión puede ser muy elevada esto permite también emplearlo en otros fluidos mucho más específicos tales como hidrocarburos solo dos que normalmente a los materiales habituales pues genera una gran afección de los mismos los diámetros partimos desde diámetro 150 hasta diámetro 2200 y compresiones hasta los 16 bares en función del diámetro de la tubería y se pueden llegar a alcanzar hasta longitudes de 800 metros por lo tanto vemos que es una tecnología con un rango de aplicación muy muy elevado el cálculo de espesor de la CID ¿cómo vamos a calcular esta manga este encamisado? vamos a ver que tenemos varias opciones tenemos la DWA alemana la VRC de Reino Unido la STI francesa la muy conocida STM 216 americana sin duda la más utilizada hasta la fecha y también los elementos finitos ¿cuál es la realidad? pues bueno estas tres primeras son normas muy modernas sin embargo no permiten no se pueden utilizar en redes en mangas en sistemas de presión ¿vale? no tenemos esa posibilidad por tanto se nos quedan algo cojas ¿qué ocurre con la STM? en este caso sí se puede utilizar en redes de presión pero es una tecnología es una normativa algo obsoleta difícil de implementar en nuestras redes ya que está muy pensada para Alemania y no contempla para América perdón y no contempla todos los materiales que actualmente se instalan precisamente porque es una normativa muy antigua y también tenemos el cálculo con hallamientos finitos ¿qué ocurre con el cálculo con hallamientos finitos? si bien es un cálculo muy muy potente necesitamos saber de partida las condiciones de contorno que tenemos de la manera más reciente posible y eso no siempre es fácil no podemos tener la geometría del tubo en muchos casos no podemos saber qué resistencias tiene el tubo o cómo está el terreno por tanto recurrimos a ellos siempre que no haya otra alternativa pero aquí sí tengo una buena noticia y creo que es la noticia más importante que hemos que hemos sufrido en los últimos años en este sector y es que tenemos una norma publicada el año pasado en el 2022 que es la UNED 53929 y que a una creo que lo mejor de todas las normativas permite cálculos en gravedad cálculos en presión permite el cálculo de ovoides que no he comentado pero la STM no lo permite y además disponemos de una herramienta a través de la IBSTT una herramienta gratuita que nos permite calcular nuestro espesor de manga de manera sencilla intuitiva y bueno es una norma muy muy completa que recomendamos utilización y que ya en los nuevos proyectos está implantada consistentemente ¿cómo trabajan las TIP? o cómo para que tengamos claro a través de esas normativas cómo vamos a trabajar bien pues tenemos en el caso de sistemas de gravedad tenemos nuestro tubo original al cual instalamos nuestra manga y vemos que vamos a soportar unas cargas de tráfico de terreno incluso otras cargas permanentes que podamos tener tales como edificios o cualquier acopio cualquier carga que podamos tener por encima a nivel freático en caso de que lo tengamos y todo ello nos va a dar esfuerzos principalmente a compresión en el caso de mangas en presión tenemos igual nuestra tubería nuestra tubería vacía en este caso el que instalamos nuestra nuestra manga hacemos nuestro encamisado tenemos las mismas cargas que para una tubería de gravedad el ático y el terreno y en este caso si tenemos una carga interior es la presión y que va a hacer que trabaje el tubo de manera muy distinta y la que no podemos despreciar que es la carga de vacío esto nos da unas solicitaciones de compresión y de tracción del material y por tanto podéis intuir que los materiales utilizados en este tipo de mangas van a ser muy diferentes a los utilizados en las mangas de gravedad qué ventajas tienen estas tecnologías esta tecnología bueno pues el ahorro de costes y la reducción drástica de los plazos de obra lo hemos visto de manera concreta en la ponencia de Moasa pero aquí sí que siempre invito a hacer el pequeño esfuerzo de calcular cuál es ese ahorro de costes y cuál es ese ahorro en tiempo de ejecución que en según qué horas puede puede hacernos optar por una tecnología o por un sistema clásico llega a ser muy muy importante minimización de las afecciones al entorno a los habitantes a los procesos productivos y al resto de servicio al entorno y a los habitantes es algo muy inmediato pensamos en que no abrimos la calle y es algo intuitivo a los procesos productivos en el caso de que estaremos en las industrias es algo que se valora considerablemente y también al resto de servicios tal vez como transporte o como comunicaciones gas estamos muy habituados a sufrir roturas en cuanto estamos haciendo obras por métodos antiguos entonces bueno en este sentido eso se se minimiza al máximo hay una disminución en la generación de residuos y de la huella de carbono la generación de residuos el residuo que genera la manga es prácticamente residual si se me permite la redundancia con respecto al residuo que genera la apertura de zanja podemos estar hablando de un corte en los extremos de material y poco más en la mayoría de los casos y por consecuente la huella de carbono es mínima llegamos a estas reducciones del 95% en la huella de carbono eliminación de riesgos laborales asociados a la apertura de zanja desgraciadamente se siguen apareciendo muchos siniestros a través de apertura de zanja en los trabajos en los que la zanja está presente cuando trabajamos con este tipo de tecnologías podemos estar menos podemos estar minutos en el interior de pozos de pozos ya ejecutados de zanjas abiertas entonces en este sentido es algo que debemos tener muy muy en cuenta la elevada vida útil de estos sistemas son continuos no tienen juntas y los materiales todo lo malo que tiene el plástico que estamos viendo en su degradación en los mares lo tiene de bueno en este caso y además ese sistema continuo lo que nos permite es que por las juntas no nos entren raíces no tengamos fugas no tengamos el deterioro habitual que sufrimos en las tuberías que más del 80% mueren por las juntas y también que es una tecnología monadura la primera manga fue instalada en Europa en 1970 la primera manga de gravedad y desde entonces se han hecho miles de kilómetros es una tecnología muy contrastada y que hay que apostar por ella y ya quería invitaros a una reflexión porque muchas veces la mayoría yo tengo la sensación de que nos lanzan ciertos conceptos de manera muy abstracta para que los pongamos en práctica y sin embargo son ejemplos que no tienen concreción estas son tecnologías concretas que nos permiten llevar a buen puerto estos objetivos y ya sin más me paso a la rehabilitación de las arterias de Córdoba y también una breve explicación de por qué he elegido este proyecto si bien Andalucía tiene un sinfín de casos afortunadamente con estas tecnologías este hasta la fecha ha sido el más importante realizado en agua potable con esta tecnología por tanto bueno mis felicitaciones creo que Andalucía puede estar bien orgullosa de este proyecto tan grande que allí ejecutamos fueron dos fases divididas en seis tramos diámetro mil novecientos ochocientos y seiscientos que sumaban casi los seis kilómetros la primera fase fue del tramo uno la segunda fase el resto de tramos presupuesto de ejecución material algo más de cinco millones de euros porque además de la rehabilitación con CIT teníamos la sustitución de piezas especiales y de valvulería y el plazo de ejecución fueron tres meses para la primera fase y doce meses para la segunda tubería de hormigón camisa de chapa diámetro seiscientos ochocientos novecientos y mil construida en los años sesenta teníamos una pérdida moderada de la capacidad estructural y falta de estanqueidad en juntas ya había llegado parte de la oxidación a la chapa y bueno ahí estaba afectando supone estas arterias suponen el nervio central de abastecimiento de Córdoba y discurren por áreas céntricas de gran tránsito bueno a los que no conozcáis Córdoba y a los que lo conozcáis pues os podéis imaginar que meter mano por cualquiera de su entorno del casco antiguo o sus alrededores pues es sinónimo de dificultad y además de una alta probabilidad también a restos arqueológicos que es algo que puede afectar mucho al desarrollo de la obra en cuanto a la MDP pues teníamos una MDP desde los 2 hasta los 13 bares en su punto más bajo en el ramo 6 un espesor nominal de 12 a 15 milímetros de manga la manga elegida fue una manga reforzada con fibra de vidrio impregnada con resina epoxi aprobada por supuesto como bien ha dicho Andrés para su empleo en agua potable y aquí bueno ya aprovecho antes teníamos que cumplir el 140-2003 ahora hay que cumplir el 3-2023 que es algo más restrictivo es algo que hay que tener en cuenta en este tipo de tecnologías las longitudes de instalación fueron de hasta 280 metros con ramos enterrados y tramos también en galería y el método elegido por su versatilidad y por su adaptación a circunstancias bastante complejas de codos y demás que veremos ahora fue la reversión por aire y el curado con vapor de agua aquí algunas imágenes de lo que nos encontrábamos en la fotografía de la izquierda vemos un tramo enterrado con todo ese cableado con fibra con todos esos servicios por encima y por aquí debajo teníamos que meter una manga y aquí una imagen de una de las galerías por las que tenía que entrar la manga de diámetro 1000 nosotros nos podemos hacer buena cuenta de la dificultad que algunos de los tramos podían tener aquí la fase previa de corte de esos elementos que iban a ser sustituidos y renovados posteriormente y aquí lo que vemos el tubo es antes de la ejecución de los cabos extremos sobre los que apoyaríamos posteriormente la manga algunas imágenes del interior del tubo aquí os pido disculpas porque la fotografía las fotografías que habéis son tomadas por mí y no soy buen fotógrafo pero bueno sirve sobre todo para ver esa fisuración del tubo que se aprecia y también el espesor y la oxidación de la chapa que en algunos casos era importante pero generalmente no llegaba a ser preocupante algunas imágenes ya del cabo extremo finalizado de la preparación de los tramos para introducir esas mangas aquí nos utilizamos de cables trantes para mover la manga por el interior es un elemento muy muy pesado y el espacio era muy reducido no podíamos acceder con grúas desde fuera en la fotografía de abajo del tramo enterrado pues bueno disponiendo las protecciones necesarias disponíamos protección térmica también ya que el curado era con vapor de agua y cogía gran temperatura disponíamos protección térmica de los servicios y también pues bueno este porteo de cargas y en la fotografía final pues los accesos también debidamente preparados una vez preparado todo se procede con la instalación aquí vemos una como ya con la manga a la obra y como se está introduciendo dentro de la tubería y ya en la imagen derecha el camión con el curado de esa manga por sistema de vapor algunas imágenes más de los sitios por los que estamos bueno aquí en la muralla de Córdoba junto a las caballerizas en el puente de San Rafael en la foto de la derecha y bueno aquí esto es diputación es otra zona también muy muy concurrida en la que la afección como podéis ver es mínima es un camión utilizando un carril para la reversión aquí hay una foto en el centro más general para que veáis la perspectiva de la zona y ya una foto del interior de cómo se introducía esa manga por el interior pero que no estaba generando afección en absoluto en superficie y para finalizar la ponencia y bueno también como final de la obra pues aquí se puede ver ya la manga instalada la manga recortada para la instalación de la junta aquí detalle importante pues bueno está ejecutado el cabo extremo y la manga tiene que pasar por encima de ese cabo extremo para que toda la tubería antigua quede debidamente protegida por la manga en el centro la instalación de un tramo de tubería ya con su junta esta junta lo que impide es que el agua discurra por el trasdos de la manga entre la manga y el tubo y en la imagen de la derecha pues ya unas muestras que después se llevan a ensayar para comprobar que las características que hemos supuesto en ese cálculo previo son las adecuadas Daniel un minuto gracias ah perfecto bueno pues estupendo Daniel muchas gracias también por habernos traído vuestra experiencia muy interesante como te decía tendremos la oportunidad ahora en la ronda de preguntas de seguir profundizando continuamos con Borja Andrés que es responsable técnico del grupo Kero Borja adelante te voy a pedir por favor que actives tu cámara si hola se me oye se me ve si estupendo Borja te preparo tu presentación ¿verdad? perfecto si dame un segundo estupendo aquí la tienes Borja adelante vale perfecto bueno buenos días a todos gracias por asistir me gustaría también aprovechar para dar las gracias a José Miguel por la oportunidad que nos brinda Aguas Situales para poder presentarnos aquí y también a la IBSTT por organizar este tipo de webinars donde podemos mostrar las soluciones que podemos aportar al sector bueno mi nombre es Borja Andrés yo soy responsable técnico de Agroquero Thermoplastics donde Agroquero para los que no los conozcan somos una empresa familiar por donde vamos ya por la segunda generación liderada por Gabriel Kero y llevamos más de 50 años en el sector de termoplásticos distribuyendo de forma oficial productos Agro la fabricante austriaco de transformadora austriaco de termoplásticos tanto sea polietileno polipopileno PVDF y demás en forma de tuberías accesorios planchas láminas de CPL que vamos a ver hoy y también por otra parte también trabajamos con ASAI con auroras termoplásticas y demás me gustaría añadir que bueno Emilio me ha facilitado mucho el trabajo hoy porque realmente los casos de éxito que ha presentado hoy son los que ya ha presentado porque más esa es nuestro gran valedón en este sistema vale o sea que desde aquí agradecer la ponencia de Emilio así que bueno intentaré ser un poquito más breve porque insisto los casos de éxito ya los ha comentado él y muy bien además entonces comentaré un poco las soluciones de lámina y poco más primero empezaré poniendo un poco en bueno en contexto el por qué recomendamos el uso de sistemas de CPL de concrete protective liner y para luego enumerar los dos tipos de sistemas que tenemos con sus características y aplicaciones bien en primer lugar cuando no tenemos un colector de saneamiento o una estructura de hormigón que esté protegida frente al fluido o químico vehiculado o contenido lo que podemos observar las imágenes es un problema de corrosión por ataque químico o un problema de abrasión por ataque físico de la particular suspensión del fluido si estos dos primeros problemas no los solucionamos de forma preventiva o correctiva lo que nos podemos encontrar es un problema de astillamiento de la superficie del hormigón dejando vista la armadura pudiendo provocar o fugas o un colapso de la estructura llegado a esto que nos encontramos primero que un elevado coste de mantenimiento para reparar ese tipo de estructuras ya no solo el coste directo de la acción correctiva sino el abrir zanja la maquinaria necesaria para poder acometer esas obras y hay que tener en cuenta la economía de la zona de la actuación es decir si no nos podemos abrir una gran avenida sin que los comercios locales se vean perjudicados lógicamente también tendríamos un problema de contaminación ambiental que derivaría ya sea en un coste muy elevado ya sea por descontaminación química biológica o física ¿vale? y bueno unos problemas no tan graves como los dos primeros digamos pero que también pueden llegar a acometerse puede ser una reducción de rendimiento porque vemos que el manning se ha afectado por ese desgaste de la superficie de hormigón perdiendo rendimiento hidráulico y bueno al final un colapso de la estructura ¿no? desde agruquero ¿qué proponemos? ¿qué aportamos a esta solución? bien nosotros conocemos muy bien el termoplástico y lo que hemos propuesto lo que proponemos es aunar la muy buena capacidad física mecánica que tiene el hormigón que todos conocemos y todo el mundo sabemos trabajarlo con la gran resistencia química y la superficie tan lisa que ofrece el polietileno o poliopileno un material termoplástico de esta forma como veis en las imágenes protegemos de forma permanente el hormigón del químico fluido vehiculado contenido en dicha instalación siguiendo esta filosofía tenemos dos productos que con diferente campo de aplicación el primero vamos a ver ahora ultragrip luego veremos hidroclique hidroclique es muy concreto pero digamos que ultragrip es un poquito más genérico el ultragrip no es más que una lámina de polietileno o polietileno depende de la resistencia química que se requiera pero bueno habitualmente suele ser polietileno de no más de entre 3 y 5 milímetros de espesor la cual como veis en las imágenes se coextruye con una serie de pernos desfasados a 90 grados entre ellos los cuales están diseñados de forma que se queden totalmente embebidos en el hormigón como veis en la imagen de la izquierda es que se quedan los pernos totalmente dentro del hormigón protegiéndolo totalmente de las condiciones del fluido estos pernos que nos otorgan primero que permite que la gramínea se puedan embeber nos permite una alta resistencia y rotura a succión a tracción y tenemos una cantidad de pernos de unos 435 por metro cuadrado tenemos una densidad muy 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 alta entre ellos nos separarán más de 2-3 centímetros vale aprovechando los casos de éxito que tenemos con EMSS que seguimos teniendo vale no solo en el pasado sino que continuamos con ellos en la depuradora de Cooper y demás pero bueno uno de los más vistosos o hasta la fecha el más grande fue el que hicimos con el que le suministramos a la lámina para el proyecto subterráneo de ronda de Tejares vale como veis en las imágenes es un proyecto realmente impresionante o sea estamos hablando de unos 5 metros de ancho por unos 2 de alto aproximadamente en los cuales nosotros junto con CarmoCon y con Geismar aunamos tecnología para fabricar estos marcos prefabricados de hormigón con la lámina interior ¿qué conseguimos con ello? que siempre y cuando la instalación se lleva bajo unos parámetros homologados tenemos una vida útil de más de 50 años vale con lo que reducimos muy notablemente el coste de mantenimiento y obviamente las emisiones de CO2 el material es 100% reciclable porque es polietileno 100 vitigen o sea que en el caso de que en el futuro se tenga que ser reciclado no hay ningún problema y todas las uniones son con pletina o plancha de 2-3 milímetros que se llama 100 tapas juntas en polietileno lo que garantiza una totalidad de tranquilidad como bien comentaba Emilio antes en Sevilla apuestan mucho por este tipo de tecnología por dos principales razones primero porque Sevilla es una ciudad relativamente plana entonces tienen que maximizar todo lo posible el rendimiento hidráulico de sus instalaciones y segundo y más importante es que Sevilla si no es la segunda tercera o incluso la primera ciudad más visitada de España no pueden estar haciendo zanjas cada 10-12 años ¿vale? entonces porque implicaría un impacto brutal para el turismo para la economía de los comercios y demás entonces apuestan mucho por este sistema por su larga vida útil ¿vale? otro caso muy particular que bueno nada que añadir a la prevención además eso es el de la rehabilitación del collector de República Argentina que como aquí la particularidad fue que se redujo muchísimo la sección del oboido original del colector pero bueno ellos hicieron sus cálculos y debido a la gran mejora en el coeficiente de Manning pudieron permitirse esa reducción de sección porque el rendimiento hidráulico se mantenía totalmente idéntico al inicial y de esta forma lo que fueron es mediante carros las dos ruedas fueron introduciendo por dentro el collector original los nuevos oboides prefabricados como veis en las imágenes para luego soldarlos y quedar totalmente estanco y más aplicaciones que tenemos con ellos que seguimos trabajando con ellos como curiosidad mucha gente pregunta que bueno que el proyectilero normal suele ser el color negro ¿vale? y gracias a la experiencia de Masesa desde Agro desarrollamos el color amarillo por una sencilla razón cuando los primeros proyectos con CPL con lágrima de ultragrip sí que se hicieron con polietilero negro y el problema que tenía Masesa para hacer desinspecciones es que no se veía absolutamente nada que tenían que usar muchos equipos de iluminación para poder ver los defectos y aún así debido a las sombras y demás era muy complicado entonces nos preguntó en su día estamos hablando hace 7-8 años si podía ver si podía hacerse otro color entonces desarrollamos este color amarillo simplemente por eso porque a la hora de inspección es mucho más sencillo ver posibles defectos posibles defectos de asesoradura etcétera ¿vale? hasta aquí el sistema ultra grip ¿vale? que sería estaría enfocado tanto a rehabilitación como a nueva construcción de cualquier tipo de estructura de hormigón que deba ser protegida y aquí vamos a hablar a continuación del sistema hidroclick a diferencia del ultra grip el hidroclick está totalmente centrado solo y exclusivamente en rehabilitación de depósitos de agua potable enterrados ¿vale? es una tecnología muy muy específica ¿vale? la cual la instalación es muy sencilla y muy rápida dado que así como el ultra grip sí que se requiere de un de un prefabricador que tenga los moldes y demás para instalar estos sistemas el sistema hidroclick se necesita una calderería plástica porque es más un trabajo de calderería como tal de cortar recortar soldar aquí porque estamos revistiendo estamos forrando todo el depósito es muy sencillo al tratarse de una superficie totalmente lisa y totalmente está con muy sencillo su limpieza ¿vale? bajo regulación europea una vez al año tiene que vaciar el depósito y luego limpiar como veis en las imágenes de forma muy sencilla no hace falta ningún equipo específico ni nada como está centrado tanto en solo de rehabilitación de tanques de agua potable tenemos todas las certificaciones a nivel europeo de no migración de cualquier tipo de certificación que regule cualquier material que esté en contacto con agua potable ya sea de la WRA incluso americana y específica de cada país europeo comentar también que a diferencia del sistema UltraGrip el cual se fabrica con polidireno de alta densidad porque tiene 100 el sistema HidroClick se fabrica con P80 ¿vale? el YAUS sobre todo P80 pero para que esta aplicación es más que suficiente como tal y bueno y siguiendo normativas europeas no puede aguantar más de 3 ppm de cloro ¿vale? es muy importante esto por ejemplo quizá tenemos constancia que en países latinoamericanos las ppm de cloro pueden llegar hasta incluso a 15 ¿no? para el consumo humano entonces no sería en ese caso no sería recomendable debido a la característica propia del polidireno tenemos un alto rango de temperaturas que puede permitir temperaturas bajo cero pero bueno como estamos hablando de siempre depósitos de agua potable enterrados siempre tenemos una temperatura en España bastante homogénea ¿no? nunca llegan más de 25 y menos de 15 es muy complicado ver esos rango de temperatura como se realiza con soldadura por termofusión por aporte de material es un sistema totalmente estanco y además luego en la siguiente diapositiva que veremos los diferentes componentes el mismo sistema permite la comprobación de esa soldadura y del mismo modo del sistema anterior del sistema de ultragrip es un sistema que podemos garantizar hasta 50 o más años de vida útil siempre y cuando insisto se instale bajo nuestras premisas y se cumpla con toda la regulación europea el sistema como veis a diferencia del sistema ultragrip el cual tenía los pernos desfasados a 90 grados aquí simplemente tenemos pernos rectos ¿vale? pernos rectos simplemente para que la lámina no se deforme con la presión del agua ¿vale? esos pernos tocan la pared de hormigón y la mantienen en su forma siempre es en color azul el 5012 el que veis una azul piscina comúnmente conocido y se fija mecánicamente a la pared del hormigón mediante perfiles de polietileno como veis en el margen tipo omega con polietileno electroconductivo ¿vale? electroconductivo porque como veis en la imagen de la derecha el perfil se fija mecánicamente a la pared y vamos clicando de ahí el nombre la lámina dentro de las guías del perfil una vez esas láminas están clicadas procedemos a la soldadura por extrusión por aporte material gracias a la capacidad electroconductiva del polietileno de este perfil nos permite una comprobación con chispómetro en el cual nos saldría el arco eléctrico en el punto en que tenemos un poro y habría que revisar esa soldadura ¿vale? un caso de éxito que tenemos en España bastante bastante llamativo es el depósito de agua potable en Plachadaro que colaboramos con la empresa Tecoplas para llevar a hacerlo la propiedad era FC Aqualia y el problema que tenía Plachadaro es que es una zona muy turística también entonces la población se incrementaba hasta por tres en los meses de verano entonces ese sobreuso de ese depósito al final lo que hacía era desgastarlo como veis el depósito está totalmente agrietado filtraba por todos los sitios estaba bastante degradado entonces una vez aplicado el sistema Hidroclick como veis en las imágenes queda todo el depósito completamente protegido y además perfectamente útil y permite no estar mucho tiempo sin usarlo y poco más hasta aquí mi presentación he intentado ser breve y muchas gracias por vuestra atención bueno pues muchas gracias Borja por tu brevedad y por ajustarte al tiempo muy interesante también sobre todo las aplicaciones que nos has presentado de tu compañía continuamos con Rafael Patón que es Business Development Manager de Institute4 Rafael adelante te voy preparando tu presentación buenos días muy bien buenos días muchas gracias José Miguel es una rimbombante el responsable de desarrollo de negocio de la empresa Institute4 ahora lo vemos en la presentación estupendo adelante Rafael así como les decía creo que todos los los conocéis con un poco más de detalle o menos de detalle a la empresa en Institute4 pues dedicada básicamente a la rehabilitación de tuberías sin necesidad de abrir zanja les quiero proponer a modo de índice este que ven en pantalla pero me centraré un poco más en el propio procedimiento de la instalación de la manga o sea cómo se lleva a cabo el estudio y el diseño de la manga los trabajos preparatorios que hay que realizar la fabricación de la manga la instalación y la posterior recepción de la obra ya ejecutada y terminaremos viendo de una manera asuncienta una serie de casos singulares muchos de ellos en Andalucía como es el caso de la jornada que nos ocupa y bueno ese es el índice que les propongo lo primero que les quería lanzar es la pregunta ¿están siempre justificadas las obras a cielo abierto? pues lógicamente no y esta jornada creo que es un fiel reflejo de que no siempre están justificadas y trabajo está costando implementar estas tecnologías en las diferentes administraciones por eso digo que es una alegría es una gran alegría la acogida que ha tenido esta jornada técnica muchas que hacemos a lo largo de nuestro trabajo y también cómo las administraciones poco a poco van introduciendo en su día a día este tipo de tecnologías o sea no siempre vistas desde el punto de vista si nos fijamos un poco en las exposiciones que se han llevado a cabo no siempre vistas en casos muy muy singulares está claro que cuando hay que atravesar una tubería que pasa cerca de una catedral o de algún puente histórico sí que es verdad que estas tecnologías funcionan muy bien y son las apropiadas pero también son las del día a día es decir los diámetros pequeños de saneamiento que están en nuestras ciudades estas son nuestro trabajo habitual o sea mis compañeros pueden corroborarlo pero sí que hay algún apunte ahí en la diapositiva que hay países de nuestro entorno donde la solución por defecto es esta es las tecnologías sin zanja y hay que justificar de alguna manera por qué abrimos una zanja no es el caso de España en España yo creo que pasa justo lo contrario y poco a poco hay que limarlo para que se introduzca en nuestro ADN que estas tecnologías son una parte importante y a tener en cuenta estas tecnologías que desgranaba un poco con más detalle mi compañero Andrés en la anterior presentación pues representan un conjunto de procedimientos cuya finalidad es construir reemplazar o reparar todo tipo de tuberías pues lógicamente con una mínima excavación y mínima afección en superficie este sería el paraguas que representarían las tecnologías sin zanja en general y más concretamente como les comentaba en esta presentación vamos a desgranar un poco más con un poco más de detalle lo que representa la manga continua ya ha adelantado algo que Daniel en la presentación anterior pero bueno lo matrizaremos un poco más la manga continua no deja de ser un tubo nuevo vamos a fabricar una tubería nueva y con la particularidad de que no tenemos que abrir esa zanja la definición que nos nos desgrana la internacional de tecnología sin zanja lo dice como una técnica de renovación que consiste en la inserción dentro de una tubería existente de un tubo flexible de matriz fibrosa que se impregna en una resina en una determinada resina termondurecible y que produce un tubo estructural una vez vamos a fabricar in situ que no dejan de ser las siglas que ven en pantalla C y PP una tubería vamos a fabricarla in situ al hilo de esto estas tecnologías ya se ha dicho con anterioridad también en alguna de las ponencias aparte del punto 6 de los ODS pues casi la mitad de los ODS propuestos estas tecnologías contribuyen y de qué manera o sea de una manera muy eficiente a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible o sea estamos estamos en boga y yo creo que hay que potenciarlas día a día ¿de qué manera se contribuye a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible? pues a nivel social a nivel medioambiental y a nivel económico son sostenibles desde esos tres puntos de vista a nivel social pues vamos a tener una mínima disrupción del entorno no vamos a tener apenas excavaciones si las tenemos serán muy escasas la ocupación será mínima y en todo momento se mantiene el tráfico es una solución bastante rápida hasta 200 incluso más veremos algún caso de éxito en la parte final de la presentación donde incluso más metros rehabilitables por jornada de trabajo es una solución que se considera a largo plazo el diseño de las propias tuberías está diseñado para más de 50 años pues es el caso también de la manga como digo no deja de ser una tubería fabricada in situ y por ende es una solución contemplada a largo plazo y es un material plástico de excelente resistencia a la abrasión y todo tipo de fluente incluidos vértidos industriales ataques por ácidos las aplicaciones que se comentaban anteriormente de saneamiento presión también a nivel industrial son acogidas por este tipo de solución con manga continua a nivel medioambiental pues tenemos una perfecta estanqueidad vamos a tener todo el desarrollo de la tubería rehabilitar los 200 300 o los 50 lo que se define en el proyecto vamos a tener un tubo una tubería con ausencia de juntas de tal manera que vamos a eliminar problemas de filtraciones de raíces y las juntas se decía que es uno de los problemas que existen en nuestras tuberías bueno pues lo vamos a solucionar con esta solución es una solución estructural previene y elimina problemas de hundimiento y refuerza y estabiliza del terreno y vamos a tener una mejor capacidad hidráulica aunque vamos a introducir un elemento dentro de la tubería existente pues bueno pues a introducir un material plástico el coeficiente de rugosidad lo vamos a mejorar y se va a comportar hidráulicamente mejor y por finalizar con el punto económico es una solución económica yo lo que me encuentro en muchos de los casos es el desconocimiento por un lado de estas tecnologías y concretamente de la solución con manga continua y por otro lado pues se piensa que es una solución muy cara es contrastable que es una solución que se lleva utilizando mucho tiempo en el mercado español y en el mercado europeo y es una solución bastante económica y bastante eficiente en nuestras redes a nivel de normativa Daniel comentaba una pincelada el año pasado por fin conseguimos darnos una nueva norma que lo que viene a aportar la 53.929 como ven ahí la UNED 53.929 es un idioma común en España para el diseño y el cálculo y la instalación de las tuberías continuas en sitio o sea la manga continua dentro del campo de aplicación tenemos tanto aplicaciones podemos calcular mangas por gravedad o mangas a presión y uno de los condicionantes una de las novedades que introduce esta manga que se ha comentado también es el cálculo de los ovoides que en la ASTM no se calculaba incluye el cálculo de sobrecargas en superficie y facilita el uso de la tecnología o sea va a proporcionar una seguridad en su uso en el uso de la manga tanto a fabricantes o instaladores a proyectistas y también a las empresas gestoras que estaban un poco vendidas en cuanto a la ausencia de normativa a nivel español y esto es lo que viene a aportar la nueva norma 53.9.20 respecto al procedimiento que es donde les decía que nos íbamos a centrar con un poco más de detalle pues ven ahí estos cinco puntos creo que son fundamentales a la hora de plantearnos la instalación de una manga en cualquiera de nuestras redes primero y fundamental dentro del estudio de diseño del primer punto tenemos que tener una inspección inicial completa del colector hay veces donde se nos plantea oye quiero rehabilitar 400 metros de diámetro 500 en no sé qué localidad lo primero que debemos de contar los que nos dedicamos a la instalación de esta manga es una inspección para ver en qué estado se encuentra ese colector debe estar el colector lo más limpio posible y tener una inspección completa como segundo punto dentro del estudio de diseño nosotros en situ siempre ha optado por hacer un reconocimiento in situ por personal cualificado se me va la presentación disculpa no sé si a alguien le está tocando por favor no le toques a la presentación adelante Rafael decía por personal cualificado para realizar mediciones in situ exactas de los tramos a rehabilitar y identificar medición si la subiera pues a cometidas y cualquier tipo de injerencias y el diseño de la manga se llevaría a cabo con este tipo de información la norma no da para explicarla con detalle pero la norma establece dos estadios si la tubería está totalmente deteriorada o parcialmente deteriorada bueno pues con estos datos que tenemos consideraremos una u otra como segundo punto importante también aparte del diseño del estudio y diseño en los trabajos preparatorios una limpieza exhaustiva con camión solucionador e impulsor de la tubería para dejarla totalmente limpia o lo más limpia posible y los trabajos de fresado de obstáculos si es que hiciesen falta pues para evitar incrustaciones sedimentaciones o acometidas penetrantes si las hubiese y en un último estadio localizar y medir las acometidas para posteriormente poder fresarlas con el robot fresador una vez que tenemos toda esa información pasaremos a la fabricación de la propia manga o sea el textil de la manga se fabrica según las especificaciones de cada proyecto para cada proyecto fabricaremos una manga concretamente la inyección de la resina se puede hacer tanto en las instalaciones del fabricante o en la propia obra nuestra experiencia es que en la en condiciones de laboratorio la inyección de esa resina es mucho más productiva mucho más eficiente que en que in situ en la calle pero también también se podría hacer en la en la propia obra existen diferentes tipos de materiales para la fabricación de la manga o sea básicamente existen dos tipos de manga una manga de fieltro y una manga de fibra de vidrio estas son las dos mangas que se pueden instalar y también se pueden utilizar diferentes tipos de resina como se ha comentado anteriormente también dependiendo de las aplicaciones de cada una el procedimiento yo diría que se resumiría en dos puntos cómo soy capaz de insertar la manga en la tubería existente y cómo llevo a cabo la polimerización de la resina bueno pues básicamente la inserción de la manga se puede llevar bien por sistema de columna de agua por aire a presión o por tiro y cómo se polimeriza esa resina pues por el calentamiento de esa propia agua que utilizo para la inserción de la manga bien por vapor de agua también y o por luz ultravioleta o sea en este último caso no sería por calentamiento sino por fotopolimerización de la propia resina esos serían los tres sistemas que Insitufor cuenta con ellos actualmente un poco de resumen de cada uno de ellos bueno la inversión por columna de agua es el primero que se instala la manga que comentaba Daniel de 1970 fue con este sistema y fue precisamente Insitufor la que la instala esta tecnología es la más versátil para cualquier tipo de sección diámetro longitud tipo boide tipo atageas cualquier tipo de sección se puede utilizar con este sistema fue el primer sistema como les decía y especialmente indicado para tuberías con problemas de filtraciones de infiltraciones el segundo sistema vemos en pantalla la inversión compresión de agua y calentamiento con agua de vapor aquí esta tecnología suele ser la más adecuada para longitudes y diámetros medios y muy habitualmente en nuestras ciudades son los que realmente se dan en nuestras ciudades los 300 400 500 el tiempo de ejecución es inferior a una jornada de trabajo porque las temperaturas que se utilizan para el calentamiento y para la polimianización de la resina son más elevadas que en el sistema anterior de agua y el tiempo se reduce bastante y un tercer punto pues utilizando el tiro tiramos de un extremo a otro de la manga hinchamos con aire y lo que ven en la parte de la derecha abajo ese tren de luz ultravioleta recorre toda la tubería para que se produzca la fotopolimerización de la resina y por último la recepción apertura de acometidas con robo fresador si las hubiese una inspección con cámara para ver que todo ha quedado perfectamente las pruebas de estanquidad y opresión si hiciesen falta y se requeriese por parte del proyecto y unos ensayos mecánicos según normativa por laboratorio independiente para saber que lo que se ha diseñado en principio el estudio que veíamos en el primer punto el estudio y el diseño pues en la recepción se ha llevado a cabo con total normalidad decirles que se pueden rehabilitar cualquier tipo de secciones como ven en pantalla siempre la circular es la que más se rehabilita lógicamente pero bueno marcos de hormigón secciones tipo o boidales y luego incluso también aumentos o disminuciones de diámetro podemos empezar con un 300 como ven ahí reducir con un 250 llegar a un 200 y luego volver otra vez a los diámetros anteriores eso solo en una única manga o sea decir no tenemos que parar la manga y volver a ejecutar otro tipo de diámetro y también con los espesores dependiendo de la ovalización dependiendo de las características mecánicas de esa tubería que vamos a rehabilitar pues podemos tener un espesor mayor en un determinado una determinada longitud que en otra como ven como están viendo en pantalla por último de una forma rápida vamos a repasar algunos casos de éxito les comentaba Institutufor trabaja en toda la península ibérica España y Portugal y bueno pues diferentes emplazamientos pero me he centrado a parte del canal Isabel II de Madrid que es un caso especial donde con todas las contratas de mantenimiento del canal estamos trabajando y con un éxito rotundo pues otros casos de éxito se ciñen más Andalucía en el caso del canal Isabel II utilizamos mucho la tecnología de vapor casi casi en el 100% de las actuaciones utilizamos la tecnología de vapor utilizamos aire para introducir la manga sobre un pozo como ven ahí en el caso de que sea saneamiento e hinchamos la manga para que discurra por la tubería rehabilitar los trabajos previos son importantes de mediciones y ocupaciones como les decía importantísimo tener claro previamente la instalación de la manga toda la información pertinente a la propia tubería para tener para que sea un éxito las longitudes rehabilitadas bueno pues en este caso 240 metros de diámetro 400 y el problema que tenía pues el desgaste mecánico de que la tubería había llegado a su vida útil una profundidad de enterramiento de la tubería de 2 metros y un diseño en este caso totalmente estructural o sea consideramos aquí la tubería que está totalmente deteriorada es decir que las cargas externas van a influir sobre la propia manga y la tubería que nos hace de guía pues no va a ejercer ningún tipo de acción en este caso la manga que se utilizó fue una fue un fieltro una manga de fieltro decía había manga de fieltro y manga de fibra en este caso fue un fieltro y la resina utilizada fue resina de polixtra una duración de 3 días para esta obra gibraltar aquí en este caso era un ovoide longitud rehabilitada de una sola tirada de una sola instalación 155 metros un ovoide de 1220 por 820 y los problemas existentes aquí las filtraciones en juntas como suele pasar en muchas de las tuberías antiguas que discurren por nuestras ciudades aquí en este caso una profundidad de 2 metros una presión de trabajo de 0 bar porque era una aplicación de saneamiento aquí también consideramos un diseño estructural de la propia manga se utilizó una manga de fieltro también con resina de poliéster y aquí por el contrario de la anterior actuación que veíamos utilizamos la tecnología por columna de agua utilizamos el sistema de agua EMASESA en Sevilla avenida San Francisco Javier todavía se está ejecutando la propia obra la rehabilitación la llevamos a cabo el año pasado una longitud rehabilitada de 302 metros de una sola instalación también importante aquí decirles que aparte de la instalación de la propia manga que facilitó mucho los trabajos como ven ahí había una serie de árboles en un tema medioambiental también es decir quitar esos árboles suponía un problema entonces decidieron ir al sistema de manga precisamente por eso una profundidad de 3 metros en este caso una presión de trabajo de 0 bares y un diseño estructural otro caso de éxito en Córdoba en este caso con un sistema de luz ultravioleta la longitud rehabilitada 980 metros de diámetro 315 y 180 de diámetro 500 los problemas existentes también antigüedad de las propias tuberías una profundidad pues alrededor de 1,5 a 3 metros y con 0 bares de presión en este caso el sistema que se utilizó fue como les decía utilizar manga de fibra y el sistema de tiro y polimerización por luz ultravioleta yo creo que he estado en tiempo José Miguel y quedo a vuestra disposición para cuantas Rafael muchas gracias muy interesante también vuestra exposición y tendremos la oportunidad ahora en la ronda de preguntas que será después de la siguiente intervención de ampliar detalles así que gracias Rafael ya para finalizar como os decía antes de dar paso a la ronda de preguntas doy paso a Raúl González director de operación y mantenimiento de redes de ACCIONA Raúl buenos días estupendo te vamos preparando la presentación Raúl dame un segundo estupendo adelante con tu intervención bueno pues mi misión dentro de de lo que es el englobado dentro del título ¿no? de la jornada tecnología sin zanja impulsando los ODS en Andalucía pues no es otra que bueno pues aportar un granito de arena en el objetivo pretendido ¿no? de impulsar pues los ODS en Andalucía en definitiva lo que va a hacer es un poco corroborar ¿no? el porqué y el cómo mediante la tecnología sin zanja pues podemos sumar ¿no? alcanzar la meta de este objetivo desde un punto de vista de las empresas globales de servicios ¿no? hemos visto un poco hasta ahora más focalizado en las empresas aplicadoras específicas pero visto desde un punto de vista de las empresas de servicios globales focalizadas en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de redes de abastecimiento y alcantarillado para grandes empresas públicas ¿no? gestoras del ciclo del agua la visión no se focaliza solamente sobre un producto específico o una tecnología concreta ¿no? sino sobre al final una solución al problema para mantener pues un servicio como el servicio de aguas operativo de esta forma la misión es canalizar los esfuerzos y los recursos de una forma coordinada y de una forma conjunta ¿no? con el cliente normalmente una empresa pública gestor el agua lo ha comentado Rafael del canal de Isabel Segundo de Madrid pero bueno en Andalucía tenemos muchas también ¿no? y esto está muy focalizado en Andalucía y en definitiva focalizar y determinar la mejor solución o la tecnología a emplear para solucionar un problema detectado para cada caso y posteriormente pues aplicar dicha tecnología los contratos de operación y mantenimiento todos sabemos que incluyen de forma habitual reparaciones sustituciones renovaciones de tuberías ¿no? pues tanto de abastecimiento como de sanamiento y nuestro objetivo es precisamente vehicular para que esas reparaciones esas renovaciones esas sustituciones de redes de abastecimiento y sanamiento pues se realicen mediante los trabajos de tecnología sin zanja ¿y por qué gira en torno a este colectivo la posición de la IBE STT? bueno pues creo que también ya lo han comentado pero por afianzar y recalcar y cerrar toda esta presentación o todo este ciclo de presentaciones pues sencillamente porque vinculando los trabajos de renovación de reparación o sustitucción mediante tecnología sin zanja contribuimos directamente a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la gente de la agenda 2030 ¿no? en los cuales pues muchas empresas entidades y administraciones pues están 100% orientadas ¿no? hoy en día todos conocemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas y prácticamente todas las administraciones públicas se hacen eco de estos objetivos los están impulsando los promueven incluso presumen de estar apoyando y contribuyendo a su consecución ¿no? pues bien 8 de estos 17 objetivos están perfectamente alineados con la ejecución de renovaciones reparaciones sustituciones de tuberías mediante tecnología sin zanja ¿vale? y bueno son estos 8 que aparecen en la diapositiva la diapositiva actual sin entrar en profundizar ¿no? cada uno de ellos que podría llevar una presentación mucho más extensa incluso de varias horas sí me gustaría resaltar aunque ya se han comentado a lo largo de todas las presentaciones de forma global en distintas tecnologías o en distintos casos prácticos sí me gustaría focalizar y que viéramos ¿no? cómo cómo estos objetivos se cumplen ¿no? y de resaltar unas pequeñas pinceladas que soportan pues dicha afirmación ¿no? por un lado protegen el centro de las ciudades ¿no? dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible está el proteger las ciudades estas tecnologías protegen las ciudades no provocan atasco no provocan situaciones de tráfico o las evitan ¿no? protegiendo así sobre todo los centros de las ciudades de la misma forma mantienen la actividad comercial ininterrumpida inalterada en esos centros de las ciudades ¿no? además reducen la huella de carbono más de un 80% sobre todo porque se minimiza el uso de maquinaria tanto en número como en tiempo ¿no? y eso afecta mucho a las emisiones de CO2 asegurar la continuidad de nuestros servicios públicos ya que no producen interferencias ¿no? todos conocemos cada vez que abrimos una zanja hemos roto el teléfono hemos roto el agua potable hemos roto no sé qué bueno pues al no producir interferencias con otros servicios públicos pues aseguran su continuidad ¿no? se reducen las inversiones hasta en un 50% y esto es real esto lo comentaba también Rafael antes la tecnología sin zanja es cara eso es un mito es un auténtico mito que viene circulando desde hace 30 años cuando estas tecnologías pues empezaron ¿no? y a lo mejor hace 30 años esta tecnología comparada con la ejecución de trabajos sin zanja pues podía ser cara pero desde luego hoy no es cara todo lo contrario es mucho más económico a todos los niveles ejecutar una obra contra la ejecución sin zanja a abrir una zanja por mitad de la ciudad y instalar una tubería por el método tradicional por así decirlo ¿no? contribuyen a a conservar los recursos naturales efectivamente no producen prácticamente residuos ni mucho menos generan necesidad de medios naturales como son los áridos arenas gravas hormigones asfaltos todo aquello que necesitamos para tapar una zanja y proviene del medio natural de los recursos naturales no hace falta las tecnologías sin zanja por lo cual fijaros que importante ¿no? en este punto aumenta la seguridad de las personas a mejor la garantía de la seguridad del trabajo lo habéis comentado también antes contribuyen a mantener las mejores calidad de aire de las ciudades por el mismo motivo menos tráfico menos atascos reduce la contaminación acústica todos conocemos lo que es tener una obra al lado de nuestra casa ¿no? con la máquina picando con otro compactando en definitiva y por último pues bueno respeta los espacios naturales que tenemos que atravesar o que tenemos que robar si esas teorías los atraviesan ¿no? en definitiva creo que bueno pues no se descubre nada nuevo ¿no? cuando digo que hoy en día los criterios de sostenibilidad de circulidad y de bienestar social son de vital importancia ¿no? tanto para las empresas como para las administraciones y sobre todo también cada día más para el ciudadano de la pie que los tiene en cuenta en primer lugar la adopción de políticas sostenibles y la consideración del impacto ambiental son cruciales para garantizar la responsabilidad corporativa y mantener una imagen positiva ¿no? de las empresas y de las administraciones ante los clientes y ante la sociedad además incorporar los enfoques circulares fomenta por lo que hemos hablado de lo suficiente de los recursos la reducción de costos a largo plazo y por último como no el bienestar social ¿no? se ha convertido por hoy en un factor determinante en la ejecución de obras y al final en la ejecución de relaciones sólidas con las comunidades locales este factor como digo cada vez es más importante o sea el bienestar global de la comunidad y como no pues estas tecnologías lo contribuyen a mejorarlo por lo tanto considero estos criterios no solo escépticos sino que este trinomio que aparece aquí ¿no? se ha convertido también en estratégico para el éxito de la reputación tanto de la empresa pública como de la empresa privada y es un en el contexto en el que nos movemos que es cada vez más exigente ¿no? entonces pues bueno pues hasta aquí hemos visto un poco yo creo que ya queda claro el por qué utilizar esta tecnología ¿no? ¿por qué utilizar las tecnologías sin zanja? vamos a ver ahora un poco también cómo focalizar el cómo cómo llevarlo a cabo cómo qué herramientas qué vehículos tenemos para bueno pues para poder para poder conseguirlo ¿no? la inclusión de la tecnología sin zanja en los contratos de operación y mantenimiento se ha convertido ya en una práctica estratégica en el ámbito de las infraestructuras ¿no? al adoptar estas tecnologías innovadoras pues las empresas gestoras del ciclo del agua ya aseguran eficiencia y sostenibilidad de sus activos a largo plazo lo que hemos comentado toda la mañana ¿no? la incorporación de cuadros de precios que contemplen los costos asociados a la utilización de tecnologías sin zanja es una práctica al final que va a brindar transparencia y claridad en la gestión operativa diaria y financiera de los contratos ¿vale? estos cuadros de precio que tienen que aparecer ya en los contratos de precio de mantenimiento y que están apareciendo permiten una evaluación más precisa de los puestos relacionados con las actividades y facilita la toma de decisiones y el cumplimiento al final de presupuestos ¿no? cuando contamos con esta información detallada en los pliegos en los contratos transparente tanto los proveedores como los clientes ya pueden tener una visión clara de los recursos que pueden utilizar o de los recursos que pueden ser necesarios para estos contratos y además las empresas públicas o las administraciones contratantes dispondrán de un vehículo claro y preciso y esto es lo más importante para ejecutar las obras necesarias mediante tecnología sin zanja ya que muchas veces y esto lo hemos vivido en muchos contratos la tecnología sin zanja no es utilizada para renovar redes simplemente porque los cuadros de precios no se disponen de este vehículo de este vector para poder hacer frente al coste que supone como no existe como no existen estos cuadros de precios pues pues nos mantenemos o se mantienen en el en el método tradicional ¿verdad? bueno cada día es más común ¿no? que las licitaciones ya incorporen este tipo de precios en contratos de prestaciones de servicios contratos mixtos de servicios y obras o contratos de operación y mantenimiento ¿no? pues pues estos son solo algunos ejemplos que he querido poner aquí para que veáis que veáis eco de de cómo ¿no? se están incluyendo ya esta tipología de precios esta tipología de cuadros de precios y desde la IBSTT abogamos para que se incluyan cada día más estos cuadros de precios o los pliegos ¿no? en detrimento de los cuadros de precios que solo incluyen pues las recuperaciones sustituciones o renovaciones de redes de abastecimiento y saneamiento como ya he dicho mediante la mediante la ejecución de zanjas ¿por qué? pues bueno pues como hemos visto la sostenibilidad la circularidad y el bienestar social deben ser la primera opción a la hora de trabajar y a la hora de ejecutar por tanto la tecnología sin zanja que cubre estos tres criterios debe ser también pues la primera opción ¿vale? estos son solo algunos ejemplos pero no tenemos que no tenemos que descartar y de la misma forma es crucial considerar todas las actividades accesorias también y preparatorias para la ejecución de obras sin excavación al final de evitar sorpresas y costos adicionales no previstos ¿no? esto siempre lo quiero recalcar en muchas veces en las presentaciones muchas veces en las tecnologías tenemos en cuenta solamente la tecnología de utilizar el precio del producto del desarrollo de la obra pero es necesario ¿no? utilizar a veces tecnologías adicionales robots cámaras que permiten presionar y evaluar el estado de las tuberías y asegurar que con esa tecnología final seleccionada para solucionar el problema vamos a tener una ejecución exitosa ¿no? entonces no es posible seleccionar una u otra solución o tecnología si no conocemos perfectamente el problema y cómo atacarlo ¿vale? y para eso pues a veces necesitamos de elementos accesorios de trabajos complementarios que deben estar también tenidos en cuenta a la hora de la planificación y de la promoción de esa obra de igual manera también es necesario incluir ¿no? en los cuadros de precios para la función de estos trabajos accesorios o preparatorios muchas veces simplemente para garantizar la accesibilidad a los activos que queremos mejorar o que queremos renovar ¿no? medios accesorios equipos auxiliares etcétera etcétera muchas veces solo pensamos ¿qué tecnología vamos a utilizar para solucionar este problema en esta tubería pero no hemos previsto cómo vamos a llegar a poder utilizar esa tecnología a disponer de que los medios en campo estén en ese sitio accesos etcétera etcétera ¿vale? bueno pues todo eso es muy importante y todo eso pues todos estos medios como digo deben ser analizados y teniendo en cuenta tanto los costes como en la planificación de la obra ¿vale? de ellos también pues depende en gran medida el éxito o el fracaso final de la solución pues que hayamos adoptado en definitiva creemos que adoptar una perspectiva centrada en el cliente y en la calidad de servicio durante la ejecución de las obras o los trabajos sin excavación es fundamental ¿no? para satisfacer las necesidades específicas de las redes defendemos firmemente los contratos mixtos también de servicio y obra ¿por qué? porque los contratos que incluyen por un lado la prestación de servicio de operación de mantenimiento de las redes sirven y contribuyen para la orientación y en la ejecución de la solución del problema ¿no? cuando mediante la operación y mantenimiento detectas problemas detectas fallas en el sistema puedes mediante estos contratos mixtos orientar y posteriormente mediante estos cuadros de precios que hemos dicho ejecutar la solución ¿no? en lugar de simplemente pues bueno realizar instalaciones o rehabilitaciones de infraestructuras subterráneas pues eso se busca brindar una experiencia completa y de calidad para tanto para el cliente como para el usuario y final en resumen y bueno pues para finalizar ¿no? ya ya la presentación creo que nos debemos nos debemos quedar con unos conceptos muy básicos que son los que creo que tengo aquí marcados el primero es decir que contamos con tecnologías probadas y eficientes en el campo de la tecnología sin fanoja están perfectamente probadas testadas normalizadas incluso hemos visto como han hablado ¿no? de la nueva norma por lo tanto funcionan ya nadie no puede creer en esta tecnología ¿no? por otro lado es fundamental analizar los costes lo he dicho antes hay que hundir el mito de que la tecnología sin enzanja es cara ¿no? eso no es cierto es fundamental además no considerar solo el coste directo sino también beneficios a largo plazo circularidad beneficios sociales etc debemos apostar por ello debemos apostar por la sostenibilidad por la circularidad por el bienestar social nos permite todo ello pues al final preservar el medio ambiente y construir un futuro mucho más resiliente ¿no? que va a ser muy necesario muy necesario estamos en la época decisiva en la década decisiva solo quedan siete años siete años nada más para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible tres marcados para el año 2030 ¿no? por la organización de las Naciones Unidas bueno cada año cuenta y cada acción que tomemos va a marcar la diferencia en nuestro camino hacia ese futuro sostenible y próspero o hacia otro lado ¿no? por lo tanto nos toca decidir nos toca actuar y es la hora no podemos esperar ¿vale? y nada más esto es todo muchísimas gracias no te oímos yo no te oigo disculpa muchas gracias como os decía Raúl por estar esta mañana también con nosotros desde Aciona y vamos a dar paso ya a la ronda de preguntas os voy a pedir a todos por favor que activéis la cámara ¿vale? que nos podamos ver y activéis los micrófonos y poco a poco voy a ir comentando las preguntas que nos han ido dejando durante la mañana en primer lugar voy a comenzar con con Jaime que nos hacía una pregunta para Cristina y para Pablo y nos decía si en los ODS de nueva instalación ¿qué se aporta de innovación al método tradicional? no sé si alguno de los dos me lo puede sí hola buenas bueno la pregunta por lo que yo entiendo se refiere en el caso de nueva instalación con TSZ y yo creo que a lo largo de la presentación pues ya ha quedado claro un poco las ventajas de este tipo de tecnologías y el valor añadido se encuentra en la velocidad de ejecución del trabajo en la escasa generación de residuos y los costes sociales sobre todo y ambientales que las obras a cielo abierto suponen y por supuesto además del incremento de la seguridad del personal instalador y al ciudadano no sé si la pregunta iba en ese sentido sí yo creo que sí creo que queda contestada Pablo gracias continúo con para Andrés Álvarez nos pregunta Javier si puedes explicar las herramientas con las que se quitan las rebabas interiores de las soldaduras a tope en diámetros donde no se puede donde no puede entrar el personal Andrés sí bueno poco voy a poder contar porque yo no soy especialista en soldaduras a tope la soldadura del interior no se suele quitar se suele quitar la exterior con una herramienta un buzón parado que se va quitando pero del interior no sé que en algunos casos lo he hecho pero yo no lo puedo explicar perfecto y ya te pregunto también aprovecho para preguntarte por favor sin tener en cuenta los condicionantes particulares que surgen en cada obra ¿puedes darnos algunas órdenes de magnitud de los rendimientos máximos mínimos para los distintos sistemas propuestos? bueno sí creo lo había comentado los boosting por ejemplo se pueden hacer tiradas de 120 200 metros por día pero bueno hay que considerar que eso es la la obra de boosting primero hay que preparar las catas hay que acceder al sitio y después se hace el propio tiro y es muy similar similar para los los entubados por ejemplo la tecnología Primus Line es muy en tiempos es parecida a Primus Line a boosting pero en vez de en un día meter 200 metros en un día se podría meter 2 kilómetros perfecto para Daniel de nuevo nos preguntaba Javier si en abastecimiento a presión ejecutáis los extremos conjuntas interiores por lo que quedan siempre dentro pudieran quedar dentro ¿por qué no se ejecutan las uniones estancas entre manga y tubería siguiente conjunta de exterior que eviten piezas interiores que queden fuera de control? Daniel sí en el caso de las de las mangas en abastecimiento se realiza este sistema primero porque es muy sencillo de ejecutar y después es muy fiable en el caso de utilizar algo parecido a lo que plantea Javier pues tendríamos que sacar la manga por fuera del cabo extremo del tubo y ahí unir algún tipo de pieza bueno no no hay sistemas ahora mismo que den las garantías que da una junta interior además las juntas interiores siempre se colocan en sitios donde el acceso es sencillo es con retirar una pieza normalmente ya que has tenido que retirar esa pieza para la instalación de la manga por tanto el acceso es directo y no no hay el porqué perfecto gracias Daniel para Borja de Pablo que nos decía Pablo Cordero cuando hablan del uso del sistema ultra grip con pernos para la rehabilitación de colectores como se instala la lámina con pernos sobre el parámetro de la conducción mediante aplicación de adhesivo y nos dice también mediante anclaje mecánico ambas no hay pérdida de sección hidráulica de la conducción o se compensa con la mejora de la rigurosidad de la misma con el recubrimiento de la lámina vale primero hay que hay que valorar el tipo de instalación vale pues como puede ser uno del tipo el ovoide que en el cual a ver la pérdida de reducción siempre compensa vale porque el marín el coeficiente marín mejora exponencialmente del polietileno contra el frente al hormigón entonces siempre hay que valorar si vale la pena quizá como en el caso de más esa de colocar un ovoide por dentro del original o si por lo que por qué motivo no se puede lo que se hace es se hace un encofrado con el negativo a cubrir se fija la lámina ese encofrado y luego se vierte pero vamos siempre va a haber una pérdida de reducción perfecto perfecto porque voy ahora con Rafael nos dice Javier Gazapo Rafael que que ocurre si en una instalación la manga se observa algún tipo de problema en la instalación como que se rompe o se raje la manga que posibilidades hay de reparación en tuberías de una que una persona no tiene acceso por ejemplo en un DN200 Es poco contemplable esta situación por eso yo decía que la información previa es fundamental entonces en la instalación no deberían pasar este tipo de cosas pero pueden pasar lógicamente entonces una posible solución es poder volver a instalar otra manga haciendo las las acciones pertinentes mediante robo fresador que sé si es accesible es accesible en esos diámetros que ella me pregunta y también pues con mangas parciales tipo Parker también es más puntual pues se pueden utilizar este tipo de soluciones Perfecto gracias Rafael voy ahora con Raúl nos preguntaba Mónica si se han utilizado en los cuadros de precios los costes asociados a reducción de residuos reducción de ruido material particulado u otro que permitan seleccionar una tecnología con menores impactos en el medio ambiente Sí, claro a ver cuando efectivamente cuando se crean estos cuadros de precios para para ejecutar obras con tecnología sin zanja evidentemente estos cuadros de precios ya no incluyen esa disposición por ejemplo de áridos que hay que aportar cuando sí hay que aportar cuando ejecutas una zanja ¿no? de la misma forma no incluyen el canon de vertedero o canon de residuos que pueden aportar que te va a costar la deposición de la excavación que tú realices con una tubería sin zanja ¿no? al final realmente lo que tienes que comparar si quieres hacer el análisis económico de lo que eso aporta es cuando tú haces una obra con excavación con zanja donde tienes todos los costes ¿no? tubería excavación relleno ahí están los áridos los hormigones de tapar la zanja los asfaltos que tienen áridos todo eso está incluido en esa obra en la tecnología los cuadros de precios de tecnología sin zanja evidentemente no están de la misma forma los residuos los residuos que tú generas cuando sacas cuando excavas en unos cuadros de precios de tecnología sin zanja no están ahí es donde tú realmente puedes valorar a nivel de coste y a nivel verdadero de utilización y de sostenibilidad lo que estás haciendo ¿no? Perfecto Raúl si alguno queréis intervenir en cualquier momento lo podéis hacer no hay ningún problema continúo con una pregunta que le hacían a Emilio que ya la ha contestado pero creo que es interesante contestarla en directo nos preguntaban Emilio si cuando entraste a rehabilitar el emisario de 5x6 no encontraste grandes sedimentos de sólidos no biodegradables que tuviesen que retirarse previamente y si es así ¿cuántas toneladas retiraste y cómo se hizo la extracción? Se lo comentaba pero cuando nosotros entramos en el emisario puerto no había grandes sedimentos debido a que la explotación del propio emisario es muy irregular y va retirando poco a poco y no llega a haber una concentración de sedimentos importantes cuando entramos para ejecutar la rehabilitación lo único que había era algo de materia orgánica y demás que deteníamos como sería en el vídeo de forma manual perfecto voy con Andrés Álvarez nos preguntan Andrés Javier que busting de tubería de FC que se lo encontró en reparaciones en FN y el sistema las arrastraba llegando a tener que abrir catas para retirar las reparaciones vistas previamente con cámara de televisión ¿existen herramientas para poder cortarlas sin problemas para la expansión de la nueva? No ese es uno de los problemas hay una tubería que tiene muchísimas reparaciones en el momento de que vamos tirando en vez de romperlas pues se va arrastrando entonces es un riesgo que hay que asumir si se ven muchas pues no es una solución viable el boosting habría que dar por otro tipo de soluciones Perfecto Andrés gracias voy con Raúl nos preguntaba Yalín Raúl si sigue siendo rentable sigue siendo rentable esta tecnología con casos de ampliación de diámetros Bueno casos de ampliación de diámetro primero tenemos que buscar la tecnología que permita una ampliación de diámetro ¿vale? lo que hablábamos hay que seleccionar la tecnología para cada problema si queremos hacer un cambio de diámetro de un diámetro hasta dos o incluso en la práctica tres diámetros porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que sucede en la realidad hay sistemas como el boosting ¿vale? donde vamos introduciendo una tubería nueva dentro de otra que vamos rompiendo y vamos expandiendo y en esos casos desde luego sigue siendo económico ampliar diámetros con tecnología sin zanja de hecho nosotros precisamente lo estamos haciendo kilómetros al mes ¿vale? de este sistema mucho más mucho más económico como digo en tiempo en plazo y en costes ahora hay que estudiar todas las soluciones si a lo mejor por poner un ejemplo tenemos un tubo de 300 y queremos ampliar a 800 ya no podemos utilizar un boosting tenemos que ir a una perforación dirigida tenemos que ir a depende de qué situaciones ¿no? ¿dónde vamos a hacer esa obra? ¿la tenemos que hacer por el campo o la tenemos que hacer en ciudad? porque si la tenemos que hacer en ciudad depende de los servicios afectados depende de la zona de la ciudad pues puede llegar a ser rentable incluso hacer hacer una microtunelación ¿no? a lo mejor si esa misma situación la tenemos en campo abierto en terrenos agrícolas pues evidentemente no por eso es importante analizar cada 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 situación pero en día general es si un aumento de diámetro o mejor de diámetro de capacidad hidráulica del tubo evidentemente puede y es más rentable en muchos casos la tecnología sin zanja que la tecnología tradicional perfecto gracias Raúl voy con Daniel el principal problema para admitir CIPP para potables a presión es el no poder ejecutar derivaciones en carga por el tema de estanquidad entre manga y derivación siendo un campo tan relevante ¿estáis trabajando con empresas al uso para desarrollar estas piezas competentes? nos preguntaba Javier si se está trabajando con estas empresas no solo para ejecutarlas una vez ya instaladas desde fuera con lo que comúnmente conocemos un injerto sino para instalarlas también desde dentro la realidad es que no es un tema nada sencillo que lleva bastantes años en desarrollo y al final el punto flaco es la estanquidad entre la manga y el tubo en ese punto y que irremediablemente vamos a tener que abrir en esa cometida entonces hay que estudiar minuciosamente antes qué número de acometidas tenemos para ver si verdaderamente es rentable o no el sistema perfecto gracias Daniel voy con Rafael Rafael aunque ya habías contestado una de ellas Ricardo nos preguntaba por un lado cuál es la vida útil de la CIPP que ya lo has contestado pero te ruego que lo hagas en directo y por otro lado también Ricardo nos preguntaba que cuál es el sistema óptimo para presiones superiores a 16 bar y diámetro de hasta 500 sí respecto a la primera pregunta ya se la había contestado es un diseño creo que lo comentaba también en la presentación a 50 años es similar al de cualquier tipo de tubería plástica y bueno no deja de ser una tubería plástica la manga CIPP y es un diseño a 50 años respecto al sistema más óptimo para las presiones no sé si se refiere concretamente a la propia manga o cuál paraguas de los sistemas de sin zanja se adapta más se adapta mejor en cualquier caso la manga hasta 10 bares 10 bares 12 bares se comporta de una forma más óptima a partir de esa de ese timbraje y dependiendo de los diámetros se complica un poco más hay que estudiarlo hay que estudiarlo 16 bares se puede hacer incluso en algunos casos pero hay que estudiarlo perfecto Rafael gracias voy con Raúl ya vamos terminando poco a poco Ruth Ramos Rafael nos pregunta no perdón Raúl nos pregunta ¿cómo se vuelven a perforar las acometidas de agua potable en tuberías de 200 de diámetro F, D o menores o se punzona la manga desde dentro o desde fuera ¿cómo se hace? bueno no soy especialista 100% en manga a lo mejor era más para Rafael pero bueno las experiencias que tenemos si hemos hecho este tipo de trabajos y realmente depende muchas veces de si renuevas la acometida o no vale pues si tú haces una manga en una tubería de fundición de 200 y no renuevas la acometida pues evidentemente con un robot fresador pues por dentro previamente has detectado las acometidas vuelves a meter el robot fresador y vas abriendo las acometidas si es el caso de que ejecutas la acometida nueva además de haber renovado la tubería pues evidentemente al ejecutar la tubería nueva pues ya la acometes con un nuevo collarín con un nuevo punzonamiento exterior por así decirlo ¿vale? pero vamos en norma general si solo renovas la tubería lo puedes acometer perfectamente desde dentro con el robot fresador perfecto ya voy con las dos últimas Agustín nos preguntaba Daniel o nos indicaba no sé si es una pregunta el cálculo por elementos finitos ofrece datos significativamente interesantes para calcular los detalles de la manga a emplear utilizando métodos de ocultación como radar geofísico o ensayos de carga hidráulica interna no sé si al final ahí podemos comentarle algo porque parece que no es una pregunta es una reflexión sí el georadar es algo que tenemos que utilizar si queremos saber las condiciones del terreno y que de hecho se ha utilizado cuando hemos ejecutado elementos finitos el problema de los elementos finitos es que son muy caros y no siempre hay posibilidad de pasar un georadar o de tener ese acceso a la tubería o de coger un ensayo destructivo de esa tubería y ver en qué condiciones está para diseñar la manga por tanto los tenemos muy concentrados a mangas con secciones que se salen fuera de de norma también porque comparativamente con la norma los resultados que nos da una norma y los resultados que nos dan los elementos finitos no se optimiza tanto el material como para que ese estudio con elementos finitos sea rentable entonces por tanto condiciones muy particulares de formas muy singulares de manga son las estudiadas con elementos finitos perfecto bueno pues esta pregunta que nos hacía sergio para todos con esta terminamos y ya doy paso a eduardo para ir cerrando y clausurando el evento sergio nos comentaba dice nosotros tenemos la primera máquina en españa de robot de presión de agua a 3300 bares de presión y los packer de leds hasta 600 es la tecnología nueva que seguro que adelanta más faena en el día a día me gustaría que hablaran de ellas un saludo no sé si podemos comentarle algo tenéis alguna experiencia y si no pues aquí lo dejaríamos no pues entonces doy paso ya a eduardo muchas gracias a todos por vuestra por vuestra intervención y doy paso ya a eduardo para que clausure el evento eduardo es el presidente de la comisión de normalización de la asociación ibstt eduardo adelante y vamos cerrando gracias hola buenos días bueno yo soy además del miembro de la junta directiva de la ibstt soy el director general en licuas y lo primero que quería era dar las gracias a los organizadores aguas residuales asa y por supuesto a todos los ponentes y a todos los asistentes online de la jornada que bueno se habían inscrito 440 y hemos llegado a tener puntas de 200 la verdad es que es un éxito total desde la ibstt estamos súper orgullosos porque nos dedicamos a promover todas las tecnologías que en los últimos años han avanzado a ritmo verteginoso contamos dentro de la asociación con fabricantes instaladores empresas de agua del sector constructoras ingeniería garantizando así que todos los puntos de vista estén presente estamos hoy por hoy desgraciadamente a la cola de Europa en el uso de estas tecnologías a diferencia en España en Europa hay que justificar por qué se abre zanja además de todas las ventajas que hoy se han dicho que se han dicho sobradamente Raúl ha comentado también los siete años que nos quedan para para cumplir esa agenda esa 20 20-30 no me voy a alargar más en lo que son todas las ventajas que a lo largo del día yo creo que han quedado muy bien reflejadas quería mencionar porque si no Elena me va a matar la novena edición anual del curso de porgrado que tenemos de experto en tecnología sin zanja que empezará en octubre es online son tres semanas y digo es la novena edición goza de mucho éxito entre todos los participantes y cuenta con con 34 grandes profesionales del sector y como conclusión ya de esta jornada seguir incidiendo en lo que hacemos desde la IBSTT como ingenieros proyectamos decidimos pues decidamos no miremos hacia otro lado la zanja debe ser la alternativa cuando no haya otra opción y desde la asociación decimos que necesitamos un pensamiento disruptivo necesitamos desaprender para volver a aprender y necesitamos apostar por la teoría sin zanja como primera opción y nada más muchísimas gracias a todos bueno pues muchas gracias Eduardo gracias a todas las empresas que habéis participado hoy a los organismos públicos a los asistentes tanto de España y Portugal como de América Latina que también ha sido unos cuantos hay gente que ha estado en el directo hay otras que lo verá en las próximas horas en diferido nosotros a partir de mañana también lo tendremos en nuestra web tanto el vídeo como las ponencias y también estará a disposición de todo el mundo en la web de IBSTT así que hasta pronto muchas gracias y un cordial saludo para todos